Música Después de 200 años de la independencia, los países divididos por la potencia, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobierno, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, alca, al carajo. Es que aquí ya nos mandan los banqueros, aquí ya nos manda el poder mediático, aquí ya nos manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí nos manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres, pasa lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. Bueno, vamos a dar inicio a la última actividad de hoy, de este segundo día del Foro Internacional Emancipación e Igualdad. Gracias a todos por la paciencia, sabemos que hay gente, hay rostros que están desde muy temprano haciendo la cola afuera, buscando el número para la primera mesa. También estamos saliendo de manera impecable a través de la señal en vivo y, ¿por qué? Bueno, por ARSAT, estamos saliendo por ARSAT, el primer satélite geoestacionario argentino. Es el primero también de toda América Latina y pueden seguirlo a través de diferentes portales, en foros.cultura.gov.ar y también la televisión pública está haciendo diferentes contactos. Mañana vamos a estar en vivo a partir del mediodía en tvpublica.com.ar, también pueden estar allí con la señal en vivo. Mañana es la última jornada. Ahora vamos a comenzar la actividad que tiene que ver con la actualización de esas tradiciones emancipatorias y para ello tenemos otros invitados de lujo, presentes de diferentes nacionalidades. No hace falta traducción, como les comenté, así que quienes tienen los receptores los guardan para el final de la actividad y después los devuelven. Hay algunas preguntas a través del hashtag de numeral emancipación e igualdad y quieren saber, por ejemplo, qué futuro tiene esta democracia participativa, si finalmente es esta herramienta para que el cambio que ya comenzó hace más de una década sea irreversible. ¿Es todavía una utopía? ¿Se debe considerar como la opción en países en donde la democracia todavía es representativa? ¿Creen que la izquierda puede dar espacio a la democracia participativa abarcando todo el espectro político? Se preguntan. Gracias por participar. Vamos a darle la bienvenida a los ponentes, nuestros especialistas, el día de hoy. Vamos a comenzar. Va a estar moderado por Jorge Alemán. Le damos la bienvenida a Gianni Batimo, a Monseñor Sánchez Sorondo, a Leonardo Boff, de Brasil, y a Horacio González, de Argentina. A ver, si hablamos, por ejemplo, de Gianni Batimo, recordemos, él es un filósofo italiano, escritor, profesor en diferentes universidades desde la década del 60, es colaborador en diferentes periódicos italianos. Y él dijo en una entrevista, el Papa Francisco vino a salvar a la iglesia del suicidio, también cuando presentaba uno de los libros que lleva por nombre Dioses Comunistas. También está Monseñor Sánchez Sorondo, él es argentino, pero radicado en el Vaticano hace décadas. Él es canciller de las Academias de Ciencias y Ciencias Sociales del Vaticano, son instituciones claves para que haya un contacto directo con el mundo de la cultura. Bueno, Leonardo Boff, de Brasil, teólogo, filósofo, uno de los fundadores de la teología de la liberación, escribió más de 60 libros. Y cuando hablamos de esa teología de la liberación, recordemos que habla de esa salvación cristiana que no puede pensarse ni completarse sin la liberación social, política y económica del ser humano que tiene relación directa con la dignidad del hombre. Horacio González, de Argentina, sociólogo, director de la Biblioteca Nacional, miembro de carta abierta, clave en esta mesa también, va a estar cerrando las ponencias. Y Jorge Alemán, escritor, profesor, honorario de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, consejero cultural de la Embajada Argentina en España. Y algunas de las publicaciones de los libros, conjeturas para una izquierda slacaniana y en la frontera, sujeto y capitalismo. Comenzamos inmediatamente la tercera y última actividad del día de hoy. Sí, bueno, en primer lugar les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, le quiero agradecer muy especialmente a Ricardo, a Ricardo Foster haberme dado la oportunidad de compartir esta experiencia única en estos años entre todos nosotros, a la Ministra Teresa Parodi. Y sí, quiero además también agradecerle a Ricardo haber sabido escoger con sabiduría estas dos palabras, emancipación e igualdad, que me parece que merecen ser custodiadas, cuidadas, indagadas. En primer lugar, quiero señalar que la palabra emancipación supone e implica un duelo, un duelo con respecto a la palabra revolución. La revolución fue aquella experiencia moderna que sabía cuáles eran las leyes que podían cumplirla como tal. En la revolución había programa, en la revolución había desarrollo histórico, en la revolución había un sujeto histórico capaz de sostenerla, soportarla y cumplirla. En la revolución había desconexión de la maquinaria capitalista, en la revolución había paso a otro tipo de sociedad, en la revolución había totalidad, en la revolución había exhaustividad, en la revolución había acceso a un mundo absolutamente nuevo, a un comienzo absoluto, a un corte radical. Mientras que la palabra emancipación nos remite a otra complejidad. La emancipación no tiene reglas, la emancipación no está garantizada, la emancipación es una apuesta, la emancipación no es necesaria, la emancipación es una contingencia que puede o no suceder. Ayer la Presidenta nos recibió a todos los disertantes y comentó espontáneamente una reflexión sobre el fin de la posmodernidad y dijo que para ella no había sido en el final de la caída del muro, sino en la caída de las torres gemelas, porque ella dice que no sabía que hacía el día en que cayó el muro, mientras que recordaba perfectamente qué estaba sucediendo cuando cayeron las torres gemelas. Y efectivamente es una sensación compartida, porque todos percibimos allí un fin de un cierto mundo y todos entendimos que por fin irrumpía en nuestra realidad algo del orden del sinsentido, algo del orden de lo real, algo que no se deja capturar fácilmente por las reglas interpretativas clásicas. Eso hace parte de la emancipación. La emancipación no es un proyecto que esté fundamentado de antemano. Una vez dicho esto, debo decir que la emancipación entonces es una interrogación radical acerca de qué cosa debemos emanciparnos. Y todos ustedes saben que el neoliberalismo no es sólo un modo de explotación económica, no es sólo la explotación de las oligarquías financieras con respecto a los trabajadores y a los pueblos y a los excluidos. Es algo mucho más radical, es la primera formación histórica que intenta producir al sujeto mismo, intervenir el núcleo en donde el sujeto se constituye. El neoliberalismo no necesita de las figuras del amo clásico que oprimían, que producían esclavitud forzada, hay muchísimo de eso. Pero el neoliberalismo también produce seducción, coacher, entrenadores, monitores personales, libros de autoestima, entrenadores de diverso tipo del espíritu, porque el neoliberalismo por primera vez es una formación que pretende abarcar, tocar y alcanzar al núcleo mismo de la existencia en su constitución y para ello la tiene que deshistorizar, para ello tiene que generar una desimbolización radical. Por lo tanto, todo proyecto emancipatorio debe tener en cuenta en este aspecto y a mi juicio el hecho mismo del lenguaje, porque la militancia verdadera comienza con aquellas prácticas instituyentes que sean prácticas en donde efectivamente lo que tenemos en común y convengamos que antes de que aparecieran los maestros y los alumnos y los jefes y los que responden a los jefes, estuvo el lenguaje. El lenguaje es esa matriz de lo común a través de la cual podemos realizar una práctica instituyente militante. ¿En qué consiste una práctica instituyente militante desde este punto de vista? Y aquí termino. El capitalismo en la versión clásica del marxismo tenía un exterior. La revolución se proponía a sí mismo como el fundamento exterior al capitalismo. Actualmente la emancipación es interior al capitalismo y a la vez exterior. Está en un espacio inédito, tanto adentro como afuera. Y esa práctica instituyente de lo común, esa práctica instituyente de la palabra, tiene que tomar permanentemente decisiones acerca de qué aspectos del lazo social y de los sujetos no son susceptibles de ser integrados por el circuito del capital. Por eso pienso, y ahí es muy importante para mí reconocer el agradecimiento haber compartido esto con ustedes, que más allá de las imposibilidades que surjan con respecto a la palabra emancipación y a la palabra igualdad, más allá de las complejas y obstaculizadas formas que puedan surgir en la superficie en donde esas prácticas emancipatorias se realizan, hay que afirmar rotundamente que aunque no haya reglas, aunque no haya fundamentos a priori, emancipación, igualdad, y voy a agregar justicia, y voy a agregar, amor, son causas, son causas que no son apropiables, sino causas que nos interpelan y que sin esas causas nuestra vida sería una pura vida biológica. Gracias a esas causas, y aprovecho el sesgo religioso que también tiene esta mesa, gracias a esas causas, es como la eternidad entra en nuestra vida irremediablemente finita. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tener el gusto de presentar a mi querido Yanni Bátimo, tuve la suerte de compartir con él espacios en distintas ciudades, pero recuerdo muy gratamente y aprovecho entonces para hacer un homenaje a nuestro querido Ernesto Laclau, porque con Yanni estuvimos... precisamente pasando algunos días inolvidables en las Islas Canarias y también estuvimos luego en Buenos Aires de nuevo con él. Bátimo, como todos ustedes saben, empezó con una lectura absolutamente original del texto heideggeriano, fue lentamente mostrándonos cómo las estructuras de la técnica eran un modo de imposición violento, fue mostrándonos cómo ese modo de imposición violento no podía ser sustituido por otro modo objetivo de violencia, así lentamente fue desplegando lo que él consideró el pensamiento débil y es muy interesante seguir la transformación de ese pensamiento débil que es el debilitamiento de las estructuras del poder con la escucha de la voz de los vencidos de la que habla Walter Benjamin que le permite a Yanni pasar del pensamiento débil al pensamiento de los débiles. Es un verdadero gusto darle la palabra ahora a Yanni. Muchas gracias. Si se habla a mis espaldas. No, tengo que agradecer muchísimo a Ricardo Foster y a los amigos argentinos para esta invitación que me da un gran honor y que en un cierto senso pienso que la merezco porque soy uno de los grandes, sí, no solo porque vengo continuamente a la Argentina, lo que viene un poco inflacionario, pero la merezco porque soy uno de los máximos cultores, soy el solo cultor de una mitología latinoamericana que imagina el mundo latinoamericano como... Entonces, empecé a pensar que era el más posiblemente postmoderno, el más posiblemente no ligado a la tradición moderna de la caja de asiero, de Weber, etc. Y después continué con las revoluciones latinoamericanas porque mi idea es que una de las ponencias que escribí en este clima de entusiasmo era Latinoamérica como futuro de Europa. Y en muchísimos sentidos es verdad, es decir que... Sí, lo sí, parece como una captatio benevolencia para el público bonaerense. No, es que efectivamente las novedades que pasaron en las últimas décadas en el mundo, políticamente, socialmente, etc., se han pasado acá. No, ciertamente no fue una novedad tan profunda social y políticamente el crecimiento de China, por ejemplo, que es un poder, una potencia industrial de la cual no se sabe mucho, efectivamente, pero ciertamente no es un gran ejemplo o una gran promesa de nueva socialidad para nosotros en Europa. India tampoco, obviamente, tienen todavía... Bueno, buenos por la vaca, las vacas, pero tienen todavía vacas sagradas. Y el problema de castas, etc., etc., entonces, no es... Lo que pasó en Latinoamérica con estos movimientos de autoliberación de algunos pueblos frente a la dominación imperialista norteamericana, banquera, financiera, de las multinacionales, es lo que nos ayuda en Europa a pensar que es posible otro mundo. No, 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 el otro mundo de la iglesia. Esperamos llegará un día, pero... Otro mundo. Un mundo diferente. Un mundo diferente acá. Un mundo diferente sobre este planeta, etc. Es importantísimo que haya como... Yo siempre recuerdo que cuando yo era niño, era un buen católico militante, catócomunista siempre, pero mucho más cató que comunista, ahora poco, y había la virtud de los opositorios en Italia de decirle a Davení Baffone. El Monseñor quizá lo entendió todavía, aún en Italia, en la Italia de los años 60, 70, a Davení Baffone significaba que llegara un día el bigote, el gran bigote que era Stalin, obviamente. Era como, obviamente nadie se esperaba que venía Stalin en Italia, lo sabíamos que no era tan fácil vivir bajo el stalinismo, pero era la idea que hay como una alternativa existente de alguna parte. Ahora, no digo que voy a sustituir a Davení Cristina con a Davení Baffone, pero efectivamente la idea que hay países, grandes países como Argentina, Brasil, Venezuela, empezando con Cuba, obviamente, Ecuador, etc., los países más o menos representados acá, que existen estos países, que pueden hacer una política, aún con defectos y problemas, pero una política independiente del sistema mainstream, del sistema dominante, del conformismo, del pensamiento único, dominante, etc., etc. Esto nos ayuda, puede ayudarnos a devenir un poco menos colonizados nosotros mismos europeos por el mundo anglosaxón, la financia internacional, etc., etc. Esto, como en cuanto, decimos, cultor de una mitología latinoamericana, como yo, me merezco estar acá en este consenso, lo agradezco muchísimo, me da un gran honor, voy a publicar todas estas fotos de aquí en Italia en todas mis posibles maneras. Bueno, yo salía en mi pequeña, voy a leer un texto por estar un poco menos vago y bajo, empezando que, recordando que se publicaron algunos pequeños libritos míos, ajá, hacemos un poco de autopromoción, no, un librito mío, que se publicó recientemente, que justamente ha sido recordado en la traducción, que, efectivamente, publicé este libro de una entrevista con Marcelo Mañasco y Adriana, su mujer, etc., que se intitula Dios es comunista. Lo que efectivamente, no sé si he decidido yo este título, puede ser que han decidido ellos para intensificar el escándalo. Pero, pensando que hoy el reproche que se hace en contra, no digo en contra de Dios, pero en contra de su vicario en el mundo, Francisco, es exactamente de ser comunista. Es que a mí me parece, de un lado, bastante realista. Es decir, que los conservadores, los eleccionarios, son muy astuciosos, saben lo que dicen. Cuando dicen que el Papa es comunista, obviamente no pueden decir que es inscrito al Partido Comunista Chino o Coreano, etc. Pero que su problema con el cual el pontificio es esto, me parece absolutamente obvio y natural, y me parece también interesante conocerlo, a reconocer que hay algo, no es solamente un insulto, una injuria, es una consideración que, obviamente, yo intento exagerar un poco, porque digo, no solo que el Papa tendría que ser incluso más comunista que así, pero esto vamos a ver qué pasa. Sí, voy a decirlo ahora que estoy haciendo chistes, porque como es una idea que me vino hoy en una entrevista, no la escribí todavía acá. inventé el término Papintern, que tendría que sustituir el Comintern. El Comintern era la gran internacional comunista de los años terribles. Si usted imaginamos un Papintern, decimos, no quiero decir, no quiero atribuir a este foro todas estas intenciones, pero un poquito de un indicio de Papintern en este foro mundial de intelectuales, obviamente no toleran y no sostienen a Norteamérica, al imperialismo, etc. Esto me parece un buen inicio. Esperamos que algo pase más, pero voy a ser un poco más serio. No, no demasiado. Sigo con chistes. No, no tengo más. Pero hoy digo que, al final de la primera página, hoy digo que hablar, si uno piensa en la necesidad, en la utilidad de un internacional comunista hoy, el punto hasta el cual mirar es el Papa. La única fuerza internacional, autoridad espiritual y política, en muchos sentidos, que puede hoy constituir el centro, no de un internacional comunista de tipo Comintern, pero el centro alrededor del cual se conectan las fuerzas anti-antihumanistas, anti-deshumanización. En cuanto a los buitres, se necesita una fuerte arma. El Papa es bastante fuerte. Como decía Nietzsche, el superhombre necesita el superdrago. Para afirmar al superhombre, se trata de individuar un animal amenazante. No es tanto inverosímil decir esto, sobre todo hoy, que el comunismo real afortunadamente no existe más, pero podemos devenir finalmente comunistas ideales. Yo nunca he podido llamarme comunista cuando existía Stalin en el muro de Berlín, aunque después de Stalin algo cambió. Pero ahora puedo decir que como cristiano, exactamente como cristiano, como yo pienso ser cristiano, soy comunista en el sentido de Lenin. Me gusta un mundo con electrificación y soviet. ¿Soviet? Es terrible esto. ¿Cómo no hablamos? Pero los soviets son solamente los consejos populares que controlan, dirigen, etcétera, toda la empresa económico-tecnológica en la cual somos involucrados nosotros todos hoy. El problema es que nosotros estamos en un mundo que hace muchísima electrificación de todo tipo y ningún soviet. Ahora, yo no digo que tenemos que tener una república soviética total, pero algún consejo popular que intervenga en las decisiones que concernen el progreso económico, etcétera, sería fundamental. Bueno, esta lucha de los pueblos, intento recomenzar a leer para vuestra seguridad, para no hundarme. ¿Por qué pensamos que alguien pueda desear la constitución de un internacional comunista hoy o papista en función comunista? Es que efectivamente hay la globalización y hay la lucha al terrorismo. Lo que los Estados Unidos llaman la lucha al terrorismo es simplemente la lucha de clase a nivel mundial de las clases poseentes en contra de las clases pobres. No hay ninguna diferencia. Sí, obviamente los terroristas son malos, pero si uno, por ejemplo, ha visitado alguna vez los campos de los refugiados palestinos al borde de la Palestina, en el deserto, más o menos, se da cuenta que esta gente puede decidir a un cierto punto de cometer lo que yo llamaba, había llamado, sí, otro chiste, un suicidio socialmente útil. Es decir, que finalmente, sí, como no tienen muchas otras armas para... Etcétera, etcétera. Ok. Digo esto, que ¿cómo hay este mundo globalizado donde quien no está de acuerdo con los diarios mainstream, con la opinión pública norteamericanizante, etcétera, etcétera, es potencialmente un terrorista? Yo creo que no me considero, no me considero, todavía un terrorista, pero hasta un cierto punto, porque yo en Italia lo digo por revendicar una dignidad resistente frente a esta platea. Tengo un proceso que me amenaza de una sentencia de, sí, que llega hasta 14 años de prisión, pero absolutamente no me toca hasta este punto. Pero soy ligado a grupos de opositores de un tren internacional que tendría que ligar Turín a París con una hora menos de tren, que costa muchísimo, que destruye una valle alpina, que produce problemas de salud colectiva con asbestos, amianto, etcétera, etcétera. Yo soy uno de los que van a intentar ralentar esta empresa, pero soy, decimos, el gobierno italiano ha básicamente tendido con la ayuda de la magistratura a llamar terroristas todos los que hacen una demostración en contra de este tren, por ejemplo, con finalidad de terrorismo, que es una cosa absolutamente ridícula, absurda, etcétera, pero, como decir, tengo mis buenos títulos para ser llamado terrorista y si ustedes creen, ok. No, ahora hay esta guerra, la guerra mundial, civil mundial, de la cual habla Carl Schmitt, que es un autor absolutamente dudoso, no se puede nombrarlo sin, es como Heidegger, básicamente, pero, habla de una Weltbürgerkrieg, de una guerra civil mundial, que es la lucha de clase de la cual habló el Carlito Marx, del que vivimos, la globalización, hoy, incluso para uno que ha sido diputado europeo hasta el año pasado, cuando tengo una cierta experiencia de escucha de voces internacionales, etcétera. Bueno, la guerra básica, el conflicto básico hoy es la guerra del terrorismo, esto todos nos lo explican, pero, no nos explican qué es el terrorismo, son las fuerzas populares que se organizan de manera, tal vez, peligrosa para el mundo civilizado, así llamado, pero que intentan organizar una resistencia en contra de los buitres, etcétera, etcétera. Obviamente, el mundo en el cual vivimos rechaza la idea que los terroristas sean todos los luchadores sociales, porque implica siempre la idea que no, que se puede hacer una oposición moderada, arreglada, la búsqueda del islam moderado, por ejemplo, que siempre se dice, ah, pero hay el islam moderado, sí, ok, puede ser, yo lo espero, porque no todos los islámicos son bombarderos, pero, básicamente, tenden a hacernos ignorar el conflicto principal, el conflicto principal en el mundo de hoy es un conflicto entre la financia internacional que sofoca, mata a Argentina y también Europa con la austeridad, la reducción de los créditos, etc., y los pueblos que no lo aceptan. Esto lo sé gracias del aplauso. Como se ve, no es un aplauso universal, porque esta es una opinión que se puede discutir, efectivamente, que a mí mismo no me persuade muchísimo, pero bastante, es decir, ¿quiénes son los partidarios del orden internacional, del Banco Mundial, del Fundo Monetario Internacional, los que imponen a los estados europeos, como Grecia, Portugal, Italia, también, etc., imponen reglas económicas que se presentan como reglas científicamente valiosas, pero estos economistas no son dioses, son gente que se educó, han trabajado, por ejemplo, por los grandes bancos, Morgan Stanley, todos los bancos del mundo han tenido a su dependencia economistas que ahora se presentan como los economistas que aconsejan a los gobiernos, decimos, de Europa, etc., etc., a imponer estas medidas matantes, asesinas, o como se llama. Son los mismos que explican que Argentina tiene que tomar en serio los fondos buitres, etc., 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 lo sé que esto parece una exageración, pero el punto fundamental permane la falta de una globalización alternativa frente a la globalización conservadora de la cual somos víctimas. Esto, decimos, explica esta idea del papo interno de una... Y la idea que Argentina hoy pueda ponerse encabezar un papo interno que no es exactamente un cominterno, obviamente, no solo porque cambian las primeras sílabas de la palabra, pero porque es envolvido una actitud religiosa. Yo intento recuperar mis páginas. ¿Por qué? No, porque si no me pierdo. La religión, yo entiendo aquí cuando hablo de religión y emancipación el cristianismo. ¿Por qué? No porque yo soy cristiano y considero que el cristianismo es el máximo, sobre todo porque ha sido la religión oficial de la Europa colonialista de la cual venimos. Y cuando nosotros pensamos a la economía internacional, pensamos a las bolsas, pero las bolsas tienen su lugar sea en Londres, sea en Washington, en New York, etcétera, es decir, en el mundo occidental. Y si uno se pregunta ¿a quién son los responsables de la miseria económica del mundo hoy? Certamente no lo busca en el Dalai Lama, lo busca en el occidente que ha sido a lo largo de muchos siglos cristiano. El occidente cristiano sigue siendo, no obstante todos los cambios, el centro del capital mundial, la capital del capitalismo, incluso de la conservación ética, de la... y yo creo que es bueno hablar de emancipación con una intervención religiosa mirando el cristianismo, no por razones de cristianocentrismo, por eurocentrismo residual, pero porque efectivamente el mundo de los Estados Unidos, de la Inglaterra, de Europa, es el mundo cristiano. Decir que no es esto podría parecer como una declaración de no responsabilidad. Bueno, esto sobre todo en países que han sido colonizados, obligados a convertirse, con pelle entrar, como decía San Augustín, obligalos a cristianizarse, etc. Francamente no tiene sentido, se comprende muy bien todo esto. Pero la religión entendida como el cristianismo, aunque no solo este, funciona como emancipadora, como factor de emancipación, en la medida en la cual se emancipa a sí misma. Esto empieza a ser más delicado. Antes que nada, emancipándose, antes que nada, renunciando su tradicional función conservadora de defensa de los llamados valores no negociables como familia, propiedad, sexualidad, etc. Se trata de entender por qué el cristianismo, pero probablemente la religión en general, nuestro ejemplo más cercano es el cristianismo para nosotros, por qué ha funcionado así hasta este momento, porque ha siempre sido como un, siempre cuando en las ceremonias públicas en los países católicos, al lado del general de los carabineros y del presidente, hay el obispo. Nunca se pasa esto, en Italia lo vemos siempre, siempre hay un obispo que benedice el nuevo, etc., con el jefe político. Posibles explicaciones de este conservadurismo del cristianismo. Por ejemplo, nació en una sociedad teocrática, era la judía, la sociedad judía era una gran sociedad de teocracia y sobre todo tomó, como decir, el mismo mandado de la religión romana, que era una religión básicamente civil, no había un problema de interioridad del culto de los dioses romanos para los romanos, era una aceptación de la disciplina como gritar a una religión republicana, una cosa, por esto el cristianismo fue persecutado al inicio, pero a un cierto punto heredó un poco esta misma función de soporte del Estado. Un buen pensador alemán del final del siglo XIX que se llama Willem Diltai, que fue también un maestro, uno al cual se inspiraba Heidegger, escribió un libro que se intitula Introducción a la ciencia del espíritu, donde yo tomo solamente esta idea, que el cristianismo podía anticipar a Kant, es decir, la filosofía moderna de siglos, pero no lo ha hecho ¿por qué? Porque San Augustín no era solo un filósofo, sino también un obispo, es decir, que un, decimos, la iglesia se encontró por razones históricas a tomar la herencia del imperio romano que se disolvía en sociedades en las cuales los obispos eran la única autoridad aceptada o verisímil, etcétera, etcétera. Y esto pasó hasta nosotros los italianos hemos eliminado el Estado Vaticano que no habíamos eliminado del todo, pero decimos que ahora tiene una presencia muy más discreta, mucho más discreta en la sociedad italiana porque hasta el siglo pasado hemos tenido un Estado de la Iglesia con consecuencias incluso en la política, en la transformación política del Italia. Pero decimos que esto podría esta actitud prevalentemente conservadora del cristianismo europeo podría suscitar un poco de estupor cuando uno dice ¿Cómo? Usted ahora habla de un internacional comunista bajo la guía del Papa me parece absolutamente escandaloso. Sí, yo conto un poco sobre el escándalo de esta idea Papa internacionalista, pero básicamente lo trobo fundado sobre la misma razón por la cual perdió una vez más mis páginas, ok, la misma razón por la cual no se puede más pensar un internacional comunismo de tipo como interno. o sea, la globalización no permite más no no deja más Vigón a la idea de revolución violenta de toma del poder del palacio de invierno. ¿Por qué no se puede imaginar una nueva internacional comunista? Sí, Chávez lo había prometido a un cierto punto, pobrecito, se murió, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, hoy decimos el hecho mismo que el poder ha devenido tanto globalizado, tanto conectado, tanto controlador como con los controlos en todo, en todo, las comunicaciones son, básicamente, estas palabras, por ejemplo, yo creo que Obama no los escucha porque no es interesado en esto, pero tiene, obviamente, radios que lo transmiten, que lo alertan cuando uno dice, vamos, 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 ahora, dice, un momento, etcétera. No, es verdad, los sistemas de interceptación global que tienen los Estados Unidos y sus aliados, yo fui miembro de una comisión del Parlamento Europeo que estudiaba el fenómeno de Echelon, que era la idea de una interceptación global hecha por Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y Neuzelanda. Es decir, que está situado en puntos llave del mundo para interceptar todos los mensajes. Y básicamente, mi confianza siempre ha sido, como hay demasiados mensajes, hay una confusión terrible, una papel, no es posible que nos controle. No, porque los motores de pesquisa, de búsqueda, son como redes de pescado. si, si usted una noche hablando en un teléfono intercontinental dicen estaría esta bomba que tiene que explotar mañana, explotar mañana en la Casa Blanca, etc., etc., probablemente nos va a recibir la visita de la policía el giorno después. Esto no lo decimos, aunque yo sea un buen terrorista, pero bueno, es decir, que al máximo sabotea algo, pero esta idea del poder global excluye casi toda posibilidad de revolución. Si imaginen ustedes la revolución francesa hoy, con los jacobinos que cortan la cabeza de Holanda o de Rey, en potencia, llega toda la OTAN a ocupar París, los alrededores, etc., no se puede imaginar un cambio de régimen de tipo militar, violento, etc., etc., hoy. Y por esto, un poco paradójicamente, el Papa, que no tiene divisiones, porque, como decía Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Ninguna, y entonces no nos preocupamos de estos personajes. Exactamente porque no tiene armas, no es una potencia estatual, puede ser un jefe de un internacional comunista. Yo aquí adopto una palabra de Jacques Derrida, que escribió un libro, uno de los últimos libros muy bellos de Derrida, que se llamaba Espectros, ¿Espectros? Espectros de Marx. Espectros de comunismo, si el comunismo tiene un sentido, si, voy a finir, ¿cuánto me das? Nada, nada, no me da nada, ¿ok? Me da igual, no, disculpen, pero me gustaría concluir, y lo sé que me gusta demasiado escucharme. Pero, ragazzi, chicos, que no se, no, la última, el último punto de esta, de esta conversación, que espero va, se podrá publicar, como los actos de la, quindi, va a ser leí, leí, pero es que, efectivamente, necesitamos una internacional de los alternativos que no se, que no tenga más el sueño utópico, militar, de la revolución violenta, sino que podemos imaginar una revolución cultural, no sé, se sabe que Mao mismo había pensado en la revolución cultural, pensando que, efectivamente, en China se necesitaba una cosa, uno shock, un choque, para realizar lo que Mao había pensado, bueno, esto no es nuestro tema ahora, pero la revolución hoy puede ser, tiene que ser cultural y religiosa y no puede ser puramente política. Una revolución política, por ejemplo, un, organizar un partido que gane las elecciones en Italia, las próximas, no sé cuándo, si va a haber elecciones más en Italia, sería, implicaría cómo adoptar modelos neocapitalistas de desarrollo, no se puede predicar un, decimos, una reducción de las, de las, de las, de las consumaciones, de las, ¿cómo se dice? del consumo, el pueblo se revolta, justamente como el pueblo no consuma mucho, necesita incluso planes de desarrollo económico, electrificación, pero sin una gran motivación cultural y religiosa, no se llega ni siquiera a obtener un plano quinquenal un poco menos injusto. En italiano tenemos la expresión utilizar un canón para matar un mosquito. Nosotros estamos en una situación en la cual o utilizamos grandes medios culturales, religiosos, espirituales, bajo la guía, por ejemplo, del Papa, pero no solo del Papa, hay otros jefes religiosos que se presentan muy bien, pero fundamentalmente hoy una, decimos, un movimiento mundial de escucha de los pobres, de revuelta en todos los lugares posibles, en la ONU, en las organizaciones internacionales, al interior de los estados, etcétera, una revuelta en contra de una producción capitalista siempre más explotadora y siempre menos eficaz para garantizar, porque nosotros en Italia tenemos la austeridad europea desde dos años o dos años, el desempleo aumentó, el hambre también, la desilusión total en los partidos se realiza. Dunque, necesitamos como una llamada a la transformación que no sea simplemente el moralismo, cuando yo era chico tenía un director de conciencia que me decía, ¿cómo tú vas a hacer política? Ocúpate solamente de tu alma, te viene mejor. Y yo decía, no, realmente, me interesa. Ahora, nosotros, yo no estoy predicando la idea que el Papa siga diciendo que sean buenos, por favor. Incluso el Papa ha dicho otra cosa, que hagan lío, que es muy importante, es decir, que el movimiento espiritual, cultural que se opone a la deshumanización del mundo a través de la intensificación de la disciplina capitalista, de la disciplina de los buites, etcétera, este movimiento es incluso un movimiento de molestia al mundo capitalista que no, como lo que hago yo en mi Piemonte con la lucha en contra del tren internacional que no tiene sentido, que gasta mucho dinero, etcétera, esto es lo que podemos imaginarnos como un futuro Papa internacionalista. Y lo digo acá con toda la conciencia de escandalizar un poco, pero no muchísimo. Gracias. Gracias. Aplausos Bueno, muy bien, me parece que Gianni ha tocado de forma brillante algo que seguramente atravesará el resto de la mesa que es hasta dónde el núcleo transformador del cristianismo es susceptible de participar directamente en un proceso de emancipación. Yo quiero simplemente hacer constar que me pareció brillante su descripción del poder mundial y me gustó muchísimo su apelación a una revolución utópica, cultural y no violenta y por esas mismas razones no coincido con él en que el terrorismo pueda ser leído como una forma actual de lucha de clases porque en muchos casos esas manifestaciones terroristas consolidan el mismo orden del poder por el propio por el orden mismo exactamente exactamente esta era la salvedad y entonces le paso la palabra a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo él entre otras enormes obras que tiene ha escrito sobre la participación de la gracia en la naturaleza en Santo Tomás y precisamente tuve la oportunidad de conversar con él de que por distintas astucias de la razón ahora el problema de la gracia también está en el ámbito posmarxista porque por ejemplo pensadores como Badiou hablan de la gracia de Pablo de la fidelidad al acontecimiento de la gracia de Badiou evoca Pablo diciendo la gracia entra como un ladrón en la mitad de la noche bueno le doy la palabra a Monseñor para para seguir en este viaje sobre el papel del cristianismo en la actualidad de la emancipación bueno buenas tardes a todos yo también me pregunto cómo estoy aquí naturalmente soy argentino pero me fui de la Argentina en el 71 aunque he venido varias veces pero en fin estoy aquí porque me invitó el embajador Valdés y le agradezco acá está y quiero agradecerle muy particularmente su invitación y quiero reencontrarme con la Argentina yo me acuerdo que en el 74 estuve con el general Juan Domingo Perón y lo digo porque muchos peronistas son peronistas pero no han conocido Perón yo lo he conocido Perón estaba eufórico el general porque acababa de ganar Cámpora y fue a Roma quería hablar con Pablo VI pero no consiguió la audiencia y el embajador me había pedido si yo no podía decirle el embajador que entonces estaba allá que por favor no gestionara la audiencia con la embajada de Paraguay porque así no se la iban a dar para nada pero Pablo VI no lo quería porque no le gustaban los militares de cualquier manera hablé con Perón porque estaba lo perregué usted quiere hablar con el general si naturalmente quiero hablar con el general bueno hizo un elogio de la Argentina el futuro él veía el país mejor comunicado el país que tiene todo petróleo gas pero sobre todo tiene el pueblo argentino tiene el peronismo tiene todo y ahora en ese elogio increíble que realmente era comunicaba era fascinante lo que nunca dijo que la Argentina iba a tener un papa entonces yo quiero hablar yo quiero hablar justamente de eso ya que además por lo visto ahora solo los papas pueden salvar la cuestión curiosamente muy bien y ¿quién es el papa Francisco? naturalmente los argentinos lo conocen no 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 suficientemente diría porque lo ubican así pero algunos lo conocen más yo diría hay muchos textos de él él es casi como Mozart en la música está continuamente habla con un estilo nuevo y está siempre recreando y profundizando sus mismas ideas que va exponiendo de diversos modos ahora en Río tuvo un encuentro con los argentinos que para mí es uno de los más bonitos de las cosas como síntesis de su programa tuvo un encuentro con los argentinos porque como no venía a la Argentina fuera de programa dijo bueno por lo menos los encuentros argentinos en Río en la catedral de San Sebastián estaba repleta naturalmente porque fueron muchísimos argentinos a Río de todo tipo estaban también los cartoneros yo soy mi amigo de Juan Grabois se organizó llevarlos allí bueno ¿qué dijo? ¿qué es lo que yo quiero? y aquí me gusta porque el profesor ya lo dijo que yo lo admiro mucho al profesor Vátimo era muy amigo de un amigo mío que era Pietro Prini y él fue la persona que lo lanchó a Prini a gran nivel porque Prini hablaba de la iglesia sumersa había hoy una iglesia sumersa que no se expresaba ahora se expresa la iglesia sumersa y esto es una gran cosa también de Papa Francisco pero volviendo a lo de Río allí dijo quiero lío pero ¿qué tipo de lío? quiero lío a partir del mensaje de Cristo porque este es a partir de este escándalo que significa habló del escándalo yo por eso dije casi tenía tonos kirchegordianos a partir del escándalo de Cristo ¿y cuál es el escándalo de Cristo? le preguntó un muchacho ahí es muy simple tenés que leer Mateo 5 que son las beatitudes las bienaventuranzas bienaventurados los pobres bienaventurados los que lloran bienaventurados los que sufren bienaventurados los que son puros de corazón bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los que son pacíficos pacificadores obran la paz bienaventurados los que sufren por la justicia porque todo esto será la tierra todos estos serán llamados hijos de Dios y luego naturalmente esto lo dijo es el programa de mi pontificado ahora fíjense que este discurso de la bienaventuranza que es el discurso más revolucionario de la historia no hay no hay ningún discurso emancipador y revolucionario como el primer discurso de Cristo que se llama el serbón de la montaña no hay ninguno San Francisco es revolucionario porque imita este discurso porque quiere este discurso no hay discurso de Demostre no hay discurso de Platón no hay discurso no hay un discurso más revolucionario si después los cristianos no lo cumplieron ese es otro problema de cualquier manera este discurso ha traído ideas fundamentales en el mundo que son la libertad por suerte para esto puedo apelarme a un filósofo que no era católico como Hegel que en el parágrafo 482 de la enciclopedia dice la idea de la libertad como esencia del hombre no la conocieron los griegos no la conocieron los romanos no la conoció ninguna otra civilización surge del mensaje de Cristo la idea de la división del poder para la iglesia fundado la libertad y un poder para la sociedad civil diversa surge la Cristo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios la idea contra la esclavitud que entonces era considerada para Aristóteles uno de los más grandes genios políticos decía que había seres que naturalmente son esclavos por natura catafusios eso fue abolido por el Espíritu Santo naturalmente con muchas dificultades pero la historia fue abolido por el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo muy bien el Papa quiere eso lo dice en todos sus documentos lo dice a partir de todas partes a mi me impresionó de modo particular cuando en la misa que hizo para la iglesia para la Virgen de Guadalupe con la misa creolla que fue espléndida la misa creolla naturalmente de Ariel Ramírez que se hizo en el Vaticano y que el Papa Benedicto que la escuchó y que es un gran músico yo no sé si fue el mejor músico que Papa tal vez porque conoce la música maravillosamente dijo qué profundidad tiene esta misa religiosa qué profundidad espiritual y qué dramaticidad la misa creolla de Ariel Ramírez muy bien se hizo en el Vaticano y en la homilía el Papa dijo yo espero que Latinoamérica dijo varias cosas pero algo nuevo dentro de este mensaje que él tiene yo espero que Latinoamérica sepa dar una estructura social que no sea capitalista que no sea al menos con este tipo de capitalismo que esclaviza y a la Academia de las Ciencias que naturalmente tenemos 35 premios Nobel que se ocupan de ciencias teóricas de ciencias de la naturaleza y tenemos otra Academia de Ciencias Sociales entre los que está hay tres economistas son premios novedades está Stiglitz que acá en la Argentina es muy conocido yo se lo presenté al presidente Duarte bueno quiero decir a la Academia de la Ciencia le dijo tienen que ser más prácticos quiero que estudien el problema de las nuevas formas de esclavitud ustedes saben que hay por lo menos 30 millones de personas que viven en esclavitud en la nueva forma de esclavitud con el trabajo forzado o con la prostitución o con la venta de órganos y eso aumenta dos millones los traficantes ganan con esos 150 mil millones de dólares al año y la prostitución es el 80% naturalmente nadie quiere ver el problema y el Papa dice yo quiero que la Iglesia sea líder tenga la iniciativa y siga eso que nadie quiere ver porque ahí está en la llaga de Cristo y él habla de una palabra típica aquí que yo no primorear la Iglesia debe primerear primerear disculpe primerear en ese tema debe primerear en el tema de las escuelas no es posible que hayan himnos por la calle que no tengan escuelas naturalmente todos saben que existe el problema pero nadie lo afronta realmente y ha creado una red de escuelas y luego quiere ahora también hacer un encuentro le ha pedido a la academia porque naturalmente los ricos viven más que los pobres yo no sé si eso es completamente verdadero pero probablemente sea así ¿por qué la medicina no llega para todos igual? está ese film de Moore no sé si ustedes vieron de todos los que sufren distintas cosas que no se los reconocían las distintas sociedades y entonces al final acaba llevando a todos a Cuba a Guantánamo y ahí no sé si se cura o no pero por lo menos el símbolo es ese muy bien y además el Papa por primera vez ha llevado allá a todos los movimientos populares estaban los cartoneros estaban todos los movimientos populares incluso europeos y cuando los presentó dice estos estos no tienen ideología lo que tienen son problemas porque no tienen trabajo no tienen techo no tienen pan tenemos que darle solución a esto yo creo que no ha habido en el documento del gozo del evangelio la crítica que ha hecho el Papa naturalmente ha habido reacciones de todo tipo al sistema que ha descrito perfectamente el profesor es la crítica es feroz es feroz yo les aconsejo leer ese documento en definitiva y concluyo tal vez después tengamos oportunidad de decir alguna otra palabra final de conjunto creo que es verdad lo que dice el profesor y el bátimo y que en este caso no por ser Papa sino por ser Francisco que es todo un símbolo es el símbolo de volver al centro del evangelio de volver a esas beatitudes que el señor pone como centro de volver a otro tema que él mismo dijo en Río que es Mateo 25 cuando los justos dicen pero señor cuando te hemos visitado cuando te hemos ido a ver cuando estabas preso cuando te hemos dado de comer cuando te hemos dado de beber cuando te hemos dado techo el señor dice cuando lo habéis hecho a uno de los más pequeños a mí me lo habéis eso eso es el otro tema de Francisco o sea Francisco considera que los problemas del mundo global los sufrimientos del mundo global son la llaga de Cristo esto lo ha dicho varias veces y es así y por eso él considera que la iglesia tiene que salirse de esta autorreferencialidad e ir por las periferias del mundo por las periferias del dolor por las periferias de las ciudades por las periferias culturales y sobre todo ir al mundo del Asia donde el mensaje cristiano todavía no ha llegado si ustedes piensan que el Pacífico si sacamos de las Filipinas solo el 2% son cristianos no digo católicos cristianos y es el mundo del futuro el Pacífico en este momento muchas gracias bueno muy bien muy bien expresada muy bien articulada todo lo que puede ser actualmente la posición del Papa Francisco con respecto al neologismo argentino primerear yo le escuché una cosa verdaderamente ocurrente Dios siempre te primerea cuando has pecado él ya te ha perdonado una verdadera sorpresa bueno Leonardo vos todos lo conocemos aplausos Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero agradecer al Ministerio de Cultura, mediante Forsters y Homero, que han organizado este foro espléndido, y también a las muchas contribuciones que aquí fueron dadas. Yo esperaba que el Monseñor viniera para dar la extremunción. La extremunción al capitalismo, evidentemente. Y la bendición a todos nuestros sueños y proyectos alternativos. Bueno, yo vengo de un país muy pequeño, que tiene límites con todos los demás países, y solamente con dos no tiene, que es Brasil. Este momento, esta hora, es muy importante en nuestro país. Porque en 35 ciudades se hacen grandes manifestaciones en favor de la democracia y de la presidenta Dilma. Bueno, que tiene tribulaciones muy parecidas con Cristina. Entonces, hay una alianza muy importante entre esas dos mujeres, que se conocen y son amigas y juntos piensan alternativas para América Latina. Hoy son los movimientos sociales populares. Domingo serán los conservadores, la burguesía, aquellos que han hecho hace pocos días un cazarolazo. Pero las cazarolas llenas, entonces no sonaba nada. Y domingo, ellos van a hacer una gran manifestación pidiendo el impedimiento, el impeachment de la presidenta, que acaba de asumir el poder en enero. Entonces, hay un enfrentamiento que hemos escuchado aquí en estos días, dos días, ayer y hoy, entre las fuerzas que se recomponen de las derechas nacionales, articuladas con los internacionales, que no aceptan el movimiento nuevo que viene desde abajo y que ha transformado nuestras sociedades. En Brasil, como nunca en nuestra historia, hay mucho odio, mucha rabia pública en los periódicos, en las cadenas sociales, por todos los medios. Odio contra el PT, contra el Partido de los Trabajadores. Pero si analizamos un poco mejor, no es odio contra un partido, es odio contra los proyectos sociales que este partido propició y que ha permitido que en ocho años, doce años, una Argentina entera fuese incluida en la sociedad, sociedad ciudadana. Las clases dominantes, pudientes, no aceptan eso. Tienen odio a los pobres, especialmente a los nordestinos, esos que viven al nordeste de Brasil, y ahí viven como 40 millones de personas, que conocen una sequía como nunca en nuestra historia, que dura ya cinco años, la sequía tremenda. Y que antes invadían las ciudades por hambre, por necesidad, y ahora están tranquilos en sus casas, porque tienen la bolsa familia, tienen el agua, tienen los mínimos esenciales para poder sobrevivir, gracias a esos proyectos de inclusión, esos proyectos sociales. Entonces, esos grupos que son muy fuertes y tenemos una burguesía de las más reaccionarias del mundo, según Darcy Ribeiro, que era un gran antropólogo de Brasil y socialista y hombre de gobierno, decía que son las élites más reaccionarias y estúpidas del mundo. Y según el Banco Mundial, son las que más acumulan, más que las élites norteamericanas o inglesas o europeas. Entonces, es una acumulación tremenda, con tal que 5.000 familias extensivas detienen la riqueza del 46% de la renta nacional. Eso es un escándalo, una vergüenza. Entonces, esos viven de rentas. No hacen inversiones para la producción. Hacen inversiones en la especulación, que es ganar dinero sin trabajo. Y esos controlan la sociedad con las grandes cadenas, grandes periódicos, la televisión. Yo creo que la televisión globo, que uno tranquilamente puede verla aquí en el hotel, puede ver en América Central todos los programas de ella, las noticias, las novelas, forma la cabeza de los brasileños, esa familia globo, de la familia globo, forma la cabeza de los brasileños más que todas las redes de escuelas y universidades que tenemos. Tal es su poder de penetración, sea por la televisión, por la radio, por un periódico más grande del país y otras formas de comunicación. Entonces, esos alimentan ese odio que viene desde abajo, que no es del pueblo brasileño sin más, sino que es producido y que puede crear una división muy profunda en nuestra sociedad. Entonces, la estrategia nuestra es cómo desmontar ese odio. Cómo en el espíritu de las bienaventuranzas, como el señor habló, podemos tener otra estrategia que sea profundamente humanitaria, incluyente, y esto es emancipar a las personas, las personas contra esos instintos primitivos, de exclusión, de deshumanidad. Yo voy al tema. Me dice aquí un texto un poco rigoroso, porque pensaba, Forster posiblemente va a hacer las actas, entonces tengo que ser muy serio, citando fuentes. Pero no importa, no voy a hacer un discurso científico. Pero algunos datos son necesarios. Yo creo sinceramente que la emancipación, la igualdad, no existen todavía de forma suficiente. Es un proyecto que debemos construirlo conjuntamente y comunitariamente. Porque los datos que tenemos y la situación del mundo gritan al cielo. Ayer nos habló, un poco asustándonos, pero con buenas bases, Chomsky, que vivimos bajo dos peligros, dos amenazas fundamentales. Una nuclear, en el grupo nuestro, de la Carta de la Tierra, que es animado por Gorbachev. Mercedes Sosa y yo, la negra, le preguntamos una vez la pausa del café. Que pertenecía al grupo nuestro de 23, que redactó ese texto que yo considero uno de los más inspiradores del siglo XXI. La Carta de la Tierra. Principios, valores, que nos incitan a tener otra relación con la tierra, la naturaleza, de sinergia, de colaboración, de cuidado, de reverencia. Le preguntamos a él, ¿es verdad que tú podías tomar el teléfono rojo y deslanchar una guerra nuclear? Y él decía, había dos generales locos que continuamente hablaban al oído que vamos al encuentro, vamos a una confrontación última con Occidente, vamos a la guerra. y él decía, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensando las americanas, ingleses y francesas, podemos destruir 25 veces todo el planeta Tierra, la vida del planeta Tierra, sin quedarse nadie para contar la historia. Entonces, esa amenaza existe, la máquina de muerte está montada. Y nadie piensa, piensa un poco eso. A raíz de eso, que Chomsky habló ayer, lo había publicado hace un mes, más o menos, salió en muchos lugares, el peligro de la autodestrucción de la especie humana. Y el otro es la crisis ecológica, que él abordó más superficialmente, un tema que yo hace 30 años trabajo intensivamente. Y hay un dato que tiene que ver con la emancipación o igualdad, que incluye emancipación de la Tierra viva, la Pachamama. Un dato de la comunidad científica norteamericana. No de uno u otro científico, que pueden ser muy respetables, pero la comunidad científica norteamericana hace dos años, publicó un documento diciendo que hace tiempo que estamos verificando un gran riesgo que pesa sobre la humanidad. Si nosotros no controlamos el calentamiento global, que ahora está se acercando a dos grados, pero no ha llegado todavía, podemos, por la mitad del siglo, conocer el calentamiento abrupto, la expresión técnica que utiliza. Que la Tierra puede dar un salto en su desequilibrio, de llegar a cuatro, cinco, hasta seis grados Celsius, y ahí dicen, bajo esa temperatura, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir y gran parte de la humanidad va a desaparecer. Y terminaban ellos. Por más que hagamos llamadas a los decision makers, a los políticos que toman decisiones, no escuchamos ninguna reacción. Entonces, hay una insensibilidad que es típica del capitalismo. prefiere ser suicida que cambiar. Conocemos lo que es el homicida, matar al otro hombre. El etnocida, exterminar etnias, como ocurrió en América Latina. Conocemos los ecocidas, que exterminan regiones ecológicas, sistemas ecológicos. Y ahora podemos asistir a los geocidas, que pueden matar la Tierra viva. Eso está dentro de las posibilidades. ¿Cómo? ¡Fuera Monsanto! No entendí. ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto de Argentina! ¡Fuera Monsanto! 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 Entonces, yo creo que hay que plantear esa cuestión en ese contexto complejo, contexto amenazador, en que pesa sobre el destino humano. Y a pesar de esto, tenemos que luchar por la emancipación de millones y millones de personas que, debido a la pobreza, la marginación, no tienen la vida garantizada. Leo, para dar un carácter más serio, y no hacer un mitin político aquí, una investigación hecha por el Instituto Instituto Suícito de Tecnología, junto con el MIT, que son las dos grandes instituciones, que se han propuesto estudiar las cuatro mil más grandes corporaciones del mundo. y han constatado, hicieron un pequeño texto de doce, diez páginas, veintiséis páginas de datos y metodología. Pero el texto son diez páginas solo que fueron publicadas por ahí. que dicen, existen hoy setecientos y veintitrés grupos o actores que controlan ochenta y seis por ciento de todas las riquezas y controlan más de setenta por ciento de las demás corporaciones. Entonces, son setecientos y veintitrés personas que tienen el poder del mundo y que deciden los caminos de la economía mundial. Y aquí el comentario de Wilkinson. Wilkinson es considerado el investigador más conocido, más serio sobre la desigualdad. Richard Wilkinson. En una entrevista reciente él se preguntaba, ¿queremos de verdad vivir según el principio de que el más fuerte toma para sí casi todo y deja para atrás los demás débiles? Pero el sentido que sentimos en la humanidad es que las personas quieren una igualdad mínima, social y extendida al más grande número de personas. Es decir, es una pregunta, ¿vamos a hacer funcionar ese darwinismo ecológico, darwinismo social que toma todo para sí y deja y echa a los demás? Eso es un sentido civilizatorio. Entonces, yo creo que la cuestión para mí de la emancipación en el fondo es organizar un tipo de sociedad, de producción que responda a esta cuestión. la cuestión de fondo es sencillamente esta. ¿Cómo garantizar el derecho a los pequeños a una vida amenazada por una abisal y perversa desigualdad? Y tener acceso a los bienes vitales para su existencia personal y familiar. Eso es un gran reto. ¿Cómo garantizar a ellos esos derechos mínimos para que puedan vivir? Y ahí serán emancipados del hambre, de las enfermedades, de todas las consecuencias perversas de la desigualdad. Entonces, una tarea que han propuesto aquí es cómo desde las tradiciones nuestras cómo encontrar inspiraciones, actualizarlas para dar ese paso en dirección a más igualdad. Y, en consecuencia, también más humanidad y más emancipación, liberación. El discurso de la emancipación es más bien europeo. Nosotros, en Latinoamérica, hablamos más de liberación. Es decir, una acción que va creando espacios de libertad desde abajo, desde los pueblos los movimientos más organizados con sus aliados, que es una lucha, un camino largo y difícil, pero que se ha mostrado eficaz en los últimos 20, 30 años en América Latina. Entonces, aquí unos puntos sobre tradiciones que serían interesantes recordar. es decir, no perder, no desperdiciar los elementos liberadores que tiene dentro. Ese gran sociólogo portugués, uno de los que más piensa la globalización desde abajo, uno de los fundadores del Fórum Social Mundial, Boaventura de Sousa Santos. Él dice siempre, hay que tomar los así considerados los fracasos históricos, las derrotas que el pueblo ha sufrido, no aceptarlas sin más, porque dentro de ellas hay brotes, hay semillas que no pueden ser desperdiciadas, que pueden ser recuperadas y son movimientos que van a alimentar los que están luchando por la liberación. Sería largo, sería todo un trabajo histórico, decir de la resistencia indígena por ocasión de la destrucción de parte de las Indias, para hablar en los términos de las casas. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, especialmente en mi país, porque es, no hay que olvidar que 62% de la población brasileña es afrodescendiente. Somos mestizos, somos mulatos. no, porque mis abuelos son italianos. Pero, gran parte de la población, si uno va a Bahía y llega un domingo a la playa, se descubre blanco, porque toda una manchanera que son los afrodescendientes que están en la playa. Ahí, 70, 80% son afrodescendientes. Entonces, tenemos que habituarnos a la palabra, porque antes se decía que son negros. Entonces, son afrodescendientes. brasileños afrodescendientes. Entonces, ellos han resistido, han creado centenares de quilombos. Quilombos son pequeñas villas donde ellos se refugiaban, se refugiaban. O en América Latina, desde el Incaico, el Tupac Amaro y todos los grupos de resistencia. Y todavía escuchamos las palabras duras del profeta Chilam Balam de Shumayel. Ay, entristezcámonos porque han llegado. Han venido a marchitar nuestras flores para que solo su flor viviera. vinieron castrar el sol. Entre nosotros se ha introducido la tristeza, se ha introducido el cristianismo. Este fue el principio de nuestra miseria, el principio de nuestra esclavitud. en contra de eso tenemos la exhortación apostólica del Papa Francisco, alegría del Evangelio, que no es tristeza, sino alegría. En las palabras rudes del primer historiador negro de Brasil, Capistrano de Abreu, que dejó escrito que las clases dominantes caparon y recaparon, castraron y recastraron, sangraron y resangraron al pueblo pobre durante 400 años hacia la llegada de la democracia. Palabras duras pero verdaderas. Entonces, el rechazo al sistema y la inconformidad activa no pueden ser experiencias desperdiciadas, tienen que ser recuperadas y dentro de esa lucha que tiene su memoria y resistencia y pasos y avances en sentido de una participación más efectiva en la sociedad. Otro punto que me parece importante es la emergencia de las nuevas democracias populares en América Latina. Después que fueron, se fueron los militares, en todos los países emergieron, esas democracias nuevas, son nuevas porque el sujeto de base ya no son las élites económicas o intelectuales, son los grandes movimientos sociales que se formaron a partir de los años 30 en grandes articulaciones creando un poder social que en el caso de muchos países, por lo menos el mío, se ha afunilado en un poder político que han creado un partido, partido de los trabajadores, con el cual han conseguido llegar al poder central, a ocupar el Estado con sus aparatos. Y eso es un evento, un hecho de una magnitud histórica de gran significación, porque uno de los representantes de los sobrevivientes de la gran tribulación, un nordestino, un pobre desesperado que supe organizarse junto con los sindicatos y ha llegado a ser el presidente del país que es Luis Ignacio Lula de Brasil. Yo creo que la característica principal de esas democracias, no solamente en Brasil, sino en otros países, es que han impuesto límites a la perversidad del sistema del capital. Todos vivimos dentro de la macroeconomía neoliberal, porque es dominante en el mundo, se impone a nosotros, pero podemos limitar la perversidad mediante políticas públicas, republicanas, que van al encuentro de las grandes mayorías de marginados y pobres. Así se ha hecho en Brasil y en otros países de América Latina con referencia al salario. Por ejemplo, Brasil era el tercer país más desigual del mundo. Mediante esas políticas de integración, de inclusión, ahora es solamente, solamente, el décimo quinto más desigual del mundo. Es muy, muy desigual. Pero hemos dado un salto de calidad que nunca se había dado en la historia, gracias a esas políticas de inclusión social. Y somos más de 200 millones de habitantes, no es poca cosa. Y eso significa no aceptar la lógica del sistema que impone sus niveles de acumulación de forma ilimitada. No, tiene que tener límites, evidente, que el gobierno tiene que negociar con el sistema, con el superávit primario, todo eso, para pagar la deuda que los rentistas cobran. Pero no deja de tener significativas públicas, significativas políticas sociales que ninguna democracia tradicional neoliberal hacía. los pobres eran seros económicos, el carbón para la producción, pero no personas, era masa de maniobra. y ahora se están concientizando y la rabia viene, el odio viene de esto, que esos que antes no eran, ahora son. Y ocupan los espacios que eran reservados y prácticamente exclusivos de las élites dominantes. Entran en el shopping o vuelan de avión porque pueden pagarlo en diez veces. Entonces, muchos, el que trabaja con nosotros en mi casa, con su esposa y dos hijos, se fueron a visitar la familia en el nordeste, tres horas de avión. Lo pagaron con su dinero. Entonces, las personas dicen, ¿cómo? Otra burguesa dice, ya no tiene interés en ir a París porque mi portero también fue a París. y otra burguesa, esa yo diría que es sin vergüenza porque decía de su empleada, además de ganar la Bolsa Familia, piensan que tiene derechos, derechos sociales. Porque estaban habituados a tener esclavos, personas que no recibían nada o bajísimos salarios. Ahora, tienen que pagar el salario mínimo, las tajas oficiales de seguridad y todo el fondo de los distintos derechos que los trabajadores tienen. Entonces, esas democracias efectivamente han dado por lo menos mucho más emancipación a lo que no tenían nada. hemos avanzado en eso a lo largo y lo ancho de América Latina y cada país puede describir sus pasos, sus sucesos. Otro punto que me parece que hay que recordar, el renacimiento que los pueblos originarios están renaciendo. Sin toda América Latina hay una recuperación, yo diría, biológica de las grandes etnias, sea en Perú, en Bolivia, América Central, sea en los mapuches en el sur, que los visité dos veces, del lado argentino, del lado chileno, y me gané mucha rabia del general Roca porque casi terminó con los mapuches en la guerra en el sur. en el sur. Entonces, todos esos pueblos han crecido en número. En Brasil teníamos 6 millones de indígenas. Fueron reducidos a 400 mil hasta 1989. Ahora son cerca de casi un millón de indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué se han articulado entre ellos las iglesias con sus políticas de rescate de la identidad indígena y las propias políticas oficiales han permitido que ellas rescataran su base biológica? Se sienten pueblos y ahora se articulan entre ellos para ganar más fuerza de presión de cara a los grandes productores de soja y otros que invaden sus territorios deforestan e intentan de nuevo reducirlos. Al punto que, para vergüenza nuestra, la ministra de la ecología y de la agricultura decía que los indígenas invadieron nuestras tierras y por eso tenemos que expulsarlos que están dañando la gran producción de soja. Cuando es al revés. Ellos que han invadido las reservas indígenas y deforestado la Amazonia que es la causa principal de la sequía tremenda que ha tomado São Paulo, Río, y todas las grandes ciudades del Brasil. ¡Fora, Monsanto! ¡Fora, Monsanto! ¡Fora, Monsanto! ¡Fora, Monsanto! Otro punto que me parece muy importante desde una perspectiva humanística y yo diría ecológica que es la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina. es un elemento importante de resgate de esa sabiduría porque nos muestra otra manera de ser humanos y de relacionarnos con la tierra y con la naturaleza. Esa sabiduría nace de una profunda capacidad de observación de la naturaleza con sus energías. Los indígenas han elaborado una sintonía fina con el universo. Una escucha atenta a los movimientos de la tierra y del universo y sabe entender cada signo que viene de la naturaleza. Intuitivamente atinaron con la vocación fundamental de nuestro efímero pasaje por este mundo que es captar la majestad del universo, vibrar con la belleza de la madre tierra la Pachamama y llamando el fuente de todo ser de mil nombres Palop, Ñandú, Tupán, Inti, Quetzalcóatl y otros, no importa. Todo existe para irradiar y el ser humano existe para danzar y celebrar la alegría de la vida. esta sabiduría tiene que ser valorizada esa sabiduría tiene que ser revisitada, asumida, valorizada por nuestra cultura materialista, llena de aparatos y con una voracidad de apropiación ilimitada a punto de llevar nuestra civilización a una situación sin retorno. La cultura indígena tiene una sinfónica integración con la naturaleza. El indio no se siente un extraño dentro de él, sino como parte de él. Son eximios ecologistas. La Amazonía, por ejemplo, no es tierra intocada. En millares de años, las muchas naciones indígenas de ahí, que ahí vivían, interaccionaron sabiamente con ella. Cerca del 12%, 12% de toda la floresta fue manejada por los indígenas en el sentido de desarrollar especies vegetales útiles para la salud. Y cosa que muchos no saben, yo también lo sabía, leyendo esa literatura, que un imperio guaraní que empezaba arriba en los contrafortes últimos de los Andes hasta el norte de Argentina duró más de mil años. Un inmenso imperio dentro de la floresta amazónica con conexiones con las demás etnias indígenas, incluso con esas del Caribe y otras. ¿Quién conocía esto? Nadie. No han dejado monumentos como en Oriente Medio, pero se han dejado señales de la naturaleza, la manera como plantaba árboles frutíferas, como dejaban restos de tierra negra donde habitaban y ahí señales de que fueron civilizadas. Entonces, todo eso tiene que ser por nosotros que estamos en una gran crisis, un vuelo ciego, no sabemos para dónde vamos. es una fuente de inspiración, es decir, podemos ser humanos de otras formas, tener una relación con la naturaleza de respeto, lo que nos falta, de sinergia con ella y vivir lo que esa mañana nos decía el representante de Ecuador y después también de de Bolivia, el famoso bien vivir, bien vivir, que es una alternativa civilizatoria. Como fue dicho, no es el vivir bien nuestro, que para unos, para que unos puedan, puedan vivir bien, miles y miles tienen que vivir mal. Aquí la categoría de vivir bien es una categoría de equilibrio, de armonía entre todos, entre hombre y mujer, ser humano con la naturaleza, con las montañas, con las aguas, una convivencia con todos los seres, buscando no una visión antropocéntrica donde el ser humano está en el centro, sino el equilibrio de todos los elementos, incluso con las divindades y así se crea una sociedad de mucho más equilibrio. No es una economía de la acumulación, sino una economía de lo suficiente para todos, para toda la comunidad. La percepción central no es acumular, sino compartir comunitariamente todos los bienes y servicios de la naturaleza, las bondades, como ellos dicen, las bondades de la naturaleza. Y nosotros, capitalistas, hablamos de recursos que hay que utilizar, explotar, no, bienes y servicios de la Pachamama. Ese bien vivir nos invita a no consumir más de lo que el sistema, el ecosistema puede soportar. Nos incita a reutilizar, reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo reciclable, reciclable, frugal, compartido. Entonces, no habrá escasez ni pobres. Ese bien vivir, que es un bien convivir, representa una utopía necesaria. Ahora, es considerado como algo marginal de los indígenas, de los andinos, pero, tiene dentro de sí la capacidad de ser un proyecto a toda la humanidad cuando llegará la gran crisis de la Tierra. Porque ella vendrá. como nos decía en Río Mais 20, el presidente de la FAO, que es un brasileño, Graciano. La FAO es el organismo de la ONU que trabaja con la alimentación, con la población mundial. Y él advertía a los jefes de Estado ahí presentes en Río para estudiar el calentamiento global. Dice, lo que tememos y puede ocurrir dentro de poco tiempo, que es el cruce entre el calentamiento global y la escasez de agua potable. Si se produce ese cruce, habrá una crisis inmensa de abastecimiento, de pérdida de cosechas y hambre que puede afectar cien millones de personas que no aceptarán el veredicto de muerte sobre ellas, sino que emigrarán, invadirán otros países para sobrevivir. Y él llamaba la atención a los jefes de Estado que hay que prepararse políticamente para eso. ¿Qué hacer con esos millones? Entonces, yo creo que ese bien, bien vivir nos ofrece una alternativa de un consumo solidario, un consumo sobrio, la sobriedad compartida, que ahí puede ser suficiente para toda la humanidad y para toda la comunidad de vida. porque la tierra no ha producido solamente nosotros, ha producido también los árboles, los animales, todos los demás seres vivos que necesitan de la vitalidad de la tierra, de agua, de fibras y todo esto. Entonces, bien vivir, yo creo que es una utopía que nació en América Latina y que es una esperanza para una humanidad futura cuando llegará el momento de su globalización, es decir, tenemos esa única casa común, ese número de bienes y servicios, algunos renovables, otros no, y tenemos que dar cuenta de las demandas y necesidades humanas para nuestra generación, las generaciones que vienen después de nosotros y para la naturaleza en nuestro entorno, porque ellos también tienen que vivir y sin eso nosotros mismos no vivimos. y tiene otro punto que me parece importante, ya fue formulado esta mañana, que es una creación típica de América Latina. porque Europa, Occidente, desde los griegos, ha hecho la experiencia de la democracia, democracia representativa, delegaticia, hemos llegado a la democracia participativa, estamos luchando para eso, y los andinos han conocido, introducido la democracia comunitaria, las comunidades crean niveles de participación donde todos están incluidos, y la red de esas democracias comunitarias hace el bien vivir, el bien convivir, y esto es una contribución que América Latina está dando al concepto de la democracia, sea como valor universal, según Bobbio, sea como dice Boaventura de Sousa Santos, la democracia sin fin, que debe ser vivida en la familia, en las escuelas, en las comunidades, en los sindicatos, en los aparatos de Estado, un proyecto que no tiene límites, porque es un proyecto de participación de los seres humanos que quieren construir juntos una historia, no quieren ser asistentes o beneficiarios de un proyecto, quieren ser actores que ayudan a plasmar una historia. Y eso es una forma de democracia comunitaria. Ya voy terminando. Ah, bueno. Y el último punto, que es un elemento también latinoamericano, el constitucionalismo ecológico. constitucionalismo ecológico. Un punto absolutamente original del pensamiento jurídico latinoamericano. Eso fue muy bien estudiado por un jurista que a mí me gusta mucho, que es de la Suprema Corte de Argentina, Raúl, Eugenio Raúl Zafarón. que parten de esa concepción de que los elementos de la naturaleza no solamente están ahí para utilización de los seres humanos, sino que tienen un valor intrínseco para sí mismo. Y por eso deben ser respetados. Por eso la Tierra y los demás seres tienen derechos. Cosa que la ONU ya ha aprobado eso. Los derechos de la Tierra. Los derechos de los seres vivientes. Y que eso funda otro tipo de ciudadanía sociocósmica donde esos elementos deben ser considerados y respetados, incluidos dentro de la sociedad. Entonces, dos países han hecho ese viraje a esta dimensión ecológica. La Constitución de Montecristi de la República de Ecuador. Hemos escuchado esta mañana la exposición de Márquez, creo, ¿no? Sobre esto. La Constitución de 2008 dice explícitamente en el preámbulo y lo leo porque es muy bello y solemne. Celebramos la naturaleza, la Pachamama, de la cual somos parte y que es vital para nuestra existencia. Enseguida se enfatiza, el texto enfatiza que la República se propone construir, cito, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y en armonía con la naturaleza para alcanzar el bien vivir del Suma Cavalli. y el capítulo 71, el artículo 71 del capítulo 7, dice la naturaleza o la Pachamama de donde se reproduce y se realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente en su existencia, su manutención, en su regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Y toda persona y comunidad o pueblo podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Eso es absolutamente nuevo. y conmovedoras son las palabras del preámbulo de la Constitución Política del Estado Boliviano, apobrada en 2009. ahí se dice cumpliendo el mandato de nuestros pueblos en la fuerza de nuestra Pachamama y la gracia de Dios refundamos a Bolivia. Y el artículo 33 prescribe que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. el ejercicio de ese derecho debe permitir a los individuos o a las colectividades y a las presentes y futuras generaciones, incluidos otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Aquí tenemos un verdadero constitucionalismo ecológico donde el centro de la Constitución no es solamente el ser humano o la sociedad, sino la entera naturaleza, la entera red de la vida. Conclusión. Cabe decir que vivimos en sociedades muy desiguales y por eso comparto un nivel de emancipación, pero son sociedades en movimiento. Desde las raíces ancestrales indígenas hacia los movimientos sociales autónomos que subyacen las nuevas democracias de cuño popular. Ella se propone superar el asistencialismo y la filantropía. Junto con el pueblo organizado y la nueva conciencia indígena, se están superando lentamente el abismo de la desigualdad y creando así las condiciones para una emancipación real, siempre deseada, muchas veces vencida, pero nunca muerta y ahora despierta con pleno vigor y vitalidad. Muchas gracias. aplausos 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 de esa máquina abstracta que es el capital, debe mantenerse abierto y no darse nunca, por supuesto, del todo. Es decir, ojalá, ojalá deseen eso. Le paso la palabra a Horacio González, mi amigo, me gustaría decir algo para presentarlo. Me acuerdo, Borges decía que él admiraba a Lugones hasta el devoto plagio y, bueno, es imposible plagiar a Horacio González porque el lugar desde donde brota la escritura de Horacio es indeterminable. Es difícil saber desde dónde Horacio escribe. Pero sí puedo decir que nadie como él ha atravesado todos los legados simbólicos de la Argentina y ha pensado a la Argentina y sus legados simbólicos aprovechando de los mismos una lectura del mundo. Y a la vez ha hecho una lectura del mundo interviniendo sobre esos legados simbólicos. Por eso, para mí, él es más que el director de la Biblioteca Nacional, es el hacedor de la Biblioteca Nacional. Bueno, la palabra a Horacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Ricardo. Es un acontecimiento excepcional el que estamos viviendo aquí. Y, en primer lugar, debo decir que no recuerdo otra mesa redonda donde haya estado tan en minoría. Debo confesarme laico, pero es una confesión. Por eso, lo primero que esta alma en trance de confesión va a decir es que me sentí profundamente interesado por todo lo que aquí se ha dicho y me parece que es imposible trazar un horizonte vinculado a la emancipación en cualquiera de las tantas definiciones que he escuchado aquí y partiendo por la tan precisa que dio Jorge Alemán, si no tomamos los grandes temas de las tradiciones humanísticas, tanto laicas como religiosas, que aquí se han expuesto en esta mesa en sus más diversos significados y en sus más diversos estilos de exposición. Yo, personalmente, me animaría a decir, ya que me animé a declararme minoría en esta mesa, que hay una historia muy interesante de la ilustración laica en la Argentina. La ilustración laica, de algún modo, ha fundado la Argentina en los primeros pasos que dio como país este territorio, este pedazo de tierra que se llamó Argentina, con un nombre que primero fue poético y que ahora cantamos en canciones y nos identifica en un grado eminente de una hermandad que está detrás de nosotros y que también hay que construir. Y esa tradición de la ilustración laica tiene severos y magníficos textos de carácter internacional y vinculados a la modernidad. Uno de ellos es el contrato social. El contrato social, publicado por Mariano Moreno, que en la Argentina se lo conmemora como fundador de periódicos, de instituciones políticas que van desde las primeras formaciones militares de la Argentina hasta la biblioteca y de muchísimas otras instituciones junto a los demás personajes que todos conocemos de esos primeros pasos como república, divulgó el contrato social, no lo tradujo él y estirpó uno de los capítulos, así lo advierte en el prólogo, que se refería a la religión. Definió que Rousseau desvariaba en materia religiosa. Eran los pasos de prudencia que daba la ilustración argentina que tiene una complejísima relación con la vida religiosa. La revolución dividió de alguna manera a la iglesia y la iglesia de alguna manera dividió también a la revolución. También ocurrió con el peronismo en el siglo subsiguiente. Cuando al promediar los años 50 ocurrieron los acontecimientos por todos conocidos, el peronismo dividió a la iglesia y la iglesia de alguna manera dividió al peronismo. No son estos casos fáciles de relatar, menos en esta mesa, pero no lo son para ningún argentino también. Y son los temas de los que tenemos que seguir hablando porque un sujeto político emancipado no se construye al margen del gran debate de estos temas que quedan pendientes como todos los temas. Nuestra calidad de sujeto político se define por los temas que quedan pendientes, tantos como los que podemos saber resolver. Y los temas que tenemos pendientes son la rememoración de los textos que leímos, que borrosamente actúan en nuestra memoria, o los que estamos leyendo recientemente hasta con subrayados e intentos de rememoración. Acá se han citado muchos textos, la mayoría de los cuales son textos citados tácitamente, son textos religiosos, son textos vinculados a la gran filosofía. Se citó a Hegel como un filósofo, no sé si se citó un monseñor. Hegel es un filósofo de alguna manera cristiano, aunque no piensa desde el interior del cristianismo, pero es un filósofo cristiano. Entonces, ¿cómo no pensar de la misma manera que el cristianismo divide de una forma que no es fácil de explicar el conjunto de la filosofía de Hegel y el conjunto de la filosofía de Hegel de alguna manera está en el interior del cristianismo y lo escinde también de múltiples formas que no es fácil de explicar, porque son formas que se refieren a la fe, a la creencia? La historia argentina tuvo un drama laico y un drama religioso, y muchas veces ambos coincidieron. Por eso cuando yo digo que soy un laico que tiene una especial predilección por señalar la herencia de la Ilustración Argentina, que va de Mariano Moreno a John William Cook, esa es la herencia de la Ilustración Argentina. Quiero decir, pasando por innumerable cantidad de militantes, militantes sociales, militantes políticos, mártires políticos, desaparecidos, es decir, antes dije la palabra división. Es algo que se puede pensar perfectamente en común, porque cuando dije que la tradición ilustrada en la Argentina también dio fenómenos populares de vastísima consideración, porque la Ilustración tiene la mala fama de suponer que va a generar procesos políticos desde arriba, desde el Estado, a la manera jacoína, y sin embargo generó una Ilustración popular que tiene nombres políticos y literarios de la envergadura de Sarmiento, polémica argentina por excelencia, no es necesario que nadie levante la voz, pero podría perfectamente decirse el nombre de Sarmiento como se dijo el de Monsanto aquí, perfectamente aquí, pero no lo hagamos, dejémoslo como un debate argentino. Es un gran debate argentino. ¿Por qué? Porque es la Ilustración popular, no es la Ilustración de la élite, es la Ilustración popular que también se expresa en el erigocenismo, pero es una Ilustración popular que ya tiene un rasgo sacro. Por eso la tradición popular es de algún modo un envidioso, un envidioso de las religiones, un envidioso de lo sagrado, un envidioso de lo místico, un envidioso de las creencias superiores, un envidioso de Pachamama, un envidioso de la gran ecología sacra que recién nos relató Leonardo Boff, que está permanentemente evocando los rasgos de la teología de la liberación de los años 60. Quizás dije mal en decir envidioso, pero lo digo para señalar perfectamente que la tradición laica, ilustrada, popular en la Argentina, vive permanentemente en su interior, hasta hoy, hasta esta reunión, hasta este magnífico teatro... iba a decir Coliseo, discúlpenme los romanos, dejemos paso a los españoles. Por eso. El gran teatro fue una donación de España, creo, ¿no? El Cervantes, por eso así se llama. Y de eso algo quería hablar después. En el radicalismo está la idea de oración laica, esa idea de oración, no sale fácilmente de la tradición ilustrada. La tradición ilustrada tuvo que pasar mucho tiempo hasta conjugarse con la tradición popular, puesto que también venía de ella. Echeverría, un romántico, es la tradición ilustrada y popular al mismo tiempo. Es cierto que con todos los problemas que cualquiera de nosotros quiera imaginar en este gran escritor que fue Echeverría, porque escribe mucho sobre lo popular, Echeverría es el anticipo de la teología de la liberación de la Argentina. No lo dice así. Ese es el nombre que le pusieron los años que transcurrieron en los 60 del siglo pasado. Pero el dogma socialista Echeverría es el dogma de los pensadores cristianos franceses. No los voy a mencionar ahora, pero es conocido este episodio de la historia conceptual, religiosa e institucional ideológica argentina. Es muy conocido. Solo que muchas veces divergimos muy fácilmente sin conocer el modo en que se fueron moviendo las creencias salvacionistas en el seno de la tradición ilustrada y las creencias de la ilustración en el seno de la tradición religiosa. Por eso ningún país puede ser solamente vinculable a la tradición ilustrada, en este caso la Revolución Francesa, ni ningún país podría vivir estrictamente bajo el manto de un llamado a la salvación y al mesianismo. Pero ninguno de estos elementos viven sin entrechocar permanentemente entre sí. Y la Argentina es un terreno muy fértil para investigar esta peculiar situación en la historia de las ideas. Que muchas veces nos va a llevar a concluir que demasiados ámbitos conflictivos que atravesamos eran innecesarios y otros como los que se revelaron aquí en esta mesa son imprescindibles para que sigamos discutiendo. Paso a hablar ahora un poquito de fútbol. Primerear, la expresión primerear. Ahora, solo se escuchó en el fútbol. El fútbol y las cárceles son las grandes inventoras del idioma. Después queda un poquito para los que se llaman intelectuales, poetas. Un poco le dejamos a Borges, otro poco a Marechal. Pero el idioma argentino se inventa en las cárceles, como en casi todos lados, y se inventa en las canchas de fútbol. Primerear es una expresión que, si yo mal no recuerdo, alguien podrá corregirme, se emplea en las canchas de fútbol. Ahora se emplea en el comité central que ha inventado su compañero Vátimo, en el Vaticano. No me acuerdo cómo lo llamó. Y ahí, el Papa interno. Pero tengo una divergencia, y no sé si también con Jorge Alemán aquí. Yo escuché esa frase del Papa, me pareció sumamente interesante, y atrevida en el sentido teológico a más no poder. Dios nos primerea y perdona. El monseñor Sánchez Orondo, que si lo hizo de la manera en que lo hizo, debo reconocerle su infinita prudencia, dijo la Iglesia nos primerea. Es un poquito diferente. Creo que el Papa dijo, Dios nos primerea. Dios nos primerea, dijo. ¿Eh? Dios nos primerea. Cuando vos pecaste, Él ya te perdonó. Bueno, yo lo que digo, perdónenme, monseñor, que haga una interpretación teológica totalmente desvariada en su presencia, me parece que es muy atrevida, porque la tradición teológica conservadora, por lo menos, espera que los hechos se consumen, y Dios actúa después. No me mira así, monseñor, porque... No, ¿quiere que le conteste o no? Sí, 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 le doy derecho a la réplica. Bueno, después le pido... No, que me conteste, sino que me lo explique. Me pareció muy atrevido, porque esta apriorización del pecado, de la disculpa, efectivamente tiene que ver con el aganlío, tiene que ver con posiciones que ha tomado el Papa, que pertenecen al nuevo horizonte que ha abierto, en muchos de los sentidos que aquí se ha dicho, pero también hay una reformulación teológica, me parece. Yo, mal lector de San Agustín y de Santo Tomás, no me daría el derecho de intervenir en estos temas, pero me da la impresión de que al usar la palabra primerea, quiso decir, es una palabra que efectivamente es del argot de Buenos Aires, es una palabra argentina, probablemente se emplee en otros países, pero se escucha permanentemente hablar en la Argentina en relación a los pequeños conflictos cotidianos y al que se sabe anticipar. Es una palabra de la picaresca. Entonces, la teología que está en curso, aquí tiene matices sociales muy fuertes, renovadores desde el punto de vista de la llaga, como bien explicó Monseñor, la posición anterior de Ratzinger era que la humanidad tiene la estructura del cuerpo de Cristo, eso creo haberse lo leído a Ratzinger, y esa es una posición teológica conservadora, no carente de interés, si quiéramos esta discusión mucho más larga. La del nuevo Papa, del cual estamos hablando, es una posición donde el cuerpo de Cristo sigue manteniéndose en términos de llaga, y esa llaga podría deslizarse como derivación teológica que tiene la potestad del perdón en términos de anticiparse a los hechos. Bueno, eso es hacer lío, y por otro lado es hacerse fácil a los pecadores. Me parece que esa es una conclusión que podría sacarse improvisadamente y sin ningún ánimo de decir torpezas, porque me da la impresión que la cuestión que estamos debatiendo es lo suficientemente importante como para escuchar estas palabras que se dicen en lenguajes populares porque el Papa proviene también de la ilustración popular, no proviene de otro lugar, un obispo que se hace Papa, proviene de la ilustración popular. Usa el lenguaje popular y al mismo tiempo usa todas las alegorías del acervo textual sagrado de la Iglesia, de todas las escrituras. Hay que decir que, antes de llamarse Francisco, era uno de los grandes oradores de la vida política y religiosa de la Argentina, y no son muchos. La otra es la Presidenta. Digo esto porque... ¿La Presidenta usa el primérear también? No, usa otras que están tomadas de argot aún más extremos. El argot que usa la Presidenta va desde ciertos tributos extremos al modo en que se cuece el idioma popular hasta refinadísimos análisis de geopolítica mundial. El arco que abarca la Presidenta todos lo conocemos. No es momento de... No es momento de hablar de eso ahora. Eso... Es una cuestión retórica que anima permanentemente la vida política argentina. Y, ya que dije la palabra retórica, me parece que en el terreno de la teología política ha ocurrido por los grandes efectos que tiene la retórica que hoy, habiendo sido refutada por los griegos, en el Gorgias, Platón le dice a Gorgias, ¿usted puede construir un puente? Gorgias es el retórico. ¿Usted puede curar a un enfermo? No, entonces no venga con la retórica. El mismo Platón refuta a los retóricos. Pero hoy los retóricos han vuelto. Hoy los retóricos... Es más difícil que los refute Platón. Tiene que refutar a cientos de locutores de televisión, cientos de políticos. Es mucho más difícil. Y hay retóricos de todo tipo, y hay retóricos extremadamente refinados que heredan la retórica de la antigüedad. El papado hereda una retórica arcaica que tiene profundos efectos vinculados a la vida comunicacional. Y la política, lamentablemente, porque la retórica que hereda el papado desde el punto de vista comunicacional, disputa con los medios. Disputa los términos de universalización que tienen los medios de comunicación globalizados. Por una razón muy simple. La Iglesia, en su historia, nunca llamó globalización a lo que hizo, pero siente un cierto cosquiseo. Todo esto me lo tendrá que perdonar, monseñor, en algún momento. El cosquiseo que siente la Iglesia, para mí es el cosquiseo de ver que esto se había hecho antes con otros nombres. La idea de la universalización, la idea de la Europa gobernada por príncipes cristianos. Eso está bien estudiado. Antes del surgimiento de las naciones, el príncipe era cristiano y el papa era el príncipe de los príncipes. De modo tal que el surgimiento de las naciones pone ante el pensamiento universalista de la Iglesia, que es el pensamiento del perdón, de la salvación, es el pensamiento de una estructura divina que se puede interpretar con hermenéuticas de todo tipo. Por eso también la Iglesia tiene tantas derivaciones, tantas congregaciones, tantos debates hermenéuticos de gran importancia, que han ocasionado guerras y siguen ocasionándolas. Por eso, en ese sentido, la Iglesia sabe, antes que TN, sabe lo que es la globalización. Mucho antes. La primera. La primera. La política argentina no conocía bien, antes de enfrentarse con las grandes entidades retóricas que primerean desde el punto de vista de cómo hay que hablar, y es ahí el tema de lo que hay que liberar y de lo que hay que emancipar, que me parece que es la lengua, el modo en que nos intervinculamos, el modo en que conversamos y el modo en que generamos estructuras significativas todo el lenguaje a diario, en nuestra familia, cuando comemos en familia, cuando comemos en un bar, cuando viajamos en un taxi o cuando estamos en el trabajo. Ahí inca su investigación más privilegiada, la idea de emancipación, porque está en nuestra lengua el modo en que definimos la vida cotidiana, la vida política, la vida productiva, incluso la vida militar de los países como algo que puede emanciparnos o algo que puede oprimirnos. Está también en la lengua qué podamos definir del trabajo esclavo, qué podamos definir de lo que es un call center. ¿Cómo no va a estar ahí el problema de la lengua? En un call center se trabaja con la lengua y es la máxima forma de explotación del trabajo a través de la conversación. Es una nueva forma de explotación no conocida antes en la historia de la humanidad. Horas y horas de un trabajo que se parece al trabajo serial de las fábricas del siglo XIX, pero son trabajos conversacionales, son trabajos de la lengua, son trabajos de explotación de la lengua y por la lengua. Si ahí no está la forma nueva de la explotación, no sabríamos encaminar adecuadamente las propuestas de emancipación tanto en relación a constituir derechos a la naturaleza, derechos que nosotros como parte de la naturaleza reclamamos construyendo entonces qué cosa, una suerte de nueva forma de la sociedad. Todo lo que acaba de decir Boff me pareció que está en las constituciones sumamente original. Bueno, todo eso lo podemos interpretar desde el punto de vista de un primereo porque está en el modo en que hablamos, en el modo en que conversamos y en ese sentido la figura papal llama tanto la atención porque está disputando su palabra permanentemente y usando la beta de la picaresca nacional que conocemos bien y usando los más exigentes textos de la doctrina cristiana, está disputando con la globalización en nombre de otras formas de la globalización, más justas, se habla de trabajo esclavo, se habla de prostitución, se habla de inmigración en Europa, se habla de la guerra al Medio Oriente, con distintas fortunas en relación a cómo se resuelven los problemas, pero se han tomado esos problemas. Por eso nosotros los laicos no podemos estar indiferentes a esta cuestión y mucho menos podemos estar indiferentes a lo que significa otro ente que emerge en estos años de emancipación y que quizá en los años de revolución no estaba presente con la fuerza que hoy tiene que es la dimensión de lo sagrado. Esto no es necesariamente lo religioso, aunque se superponen permanentemente. Los sagrados pueden acontecer, pero es lo que permanentemente esperamos. Por eso sería un error que el de la tradición ilustrada, los que estemos aquí de la tradición ilustrada y la reivindiquemos, en ese arco que ya he mencionado, en cuyo centro también está la figura, el fantasma, el espectro de Rodolfo Walsh. Lo cito por lo siguiente, porque tanto Walsh como Cook son nuestros periodistas irlandeses. Acá ya se habló bastante de Irlanda. Se olvidó el Sinn Féin de mencionar la sucursal argentina del movimiento irlandés que son Rodolfo Walsh y John William Cook. En Rodolfo Walsh está claro que hay una idea de lo sacro, una idea del martirologio, que es la idea de lo sacro por excelencia, me parece a mí. Y nunca se dijo religioso. Tiene familia religiosa, probablemente la haya practicado, no conozco bien su biografía, conozco bien su obra. Su obra es una obra donde el martirologio está en el centro y su carta de despedida es la carta de un perseguido. Por lo tanto, sería también otro error cabal del ilustrado, de la ilustración popular, omitir el hecho de que el modo en que contamos la historia argentina reciente tiene todas estas dimensiones de lo sacro, pero de un tipo de sacralidad que no está en la iglesia, que no está en la religión practicada del modo que sea, sino que está en la fuerza de lo tácito que tienen los sagrados, en la fuerza de lo implícito que tienen los sagrados. Ahí es donde operan y ahí es donde aparece este sesgo que me parece que está dando el mundo, ya que Batimos citó a Carl Smith con dudas. Carl Smith, hay que citarlo con dudas, pero tiene aspectos geniales en su pensamiento. Entre otros, haber acentuado todos los estudios sobre teología política, pero interpretándolo teológico-político como una estructura del mundo que hace del Estado un sistema de decisiones bajo la forma de la excepción. Me da la impresión hoy que en la Argentina que la tradición de la ilustración y la tradición romántica fueron teológico-políticas de un modo implícito, pero vieron la teología desde la política, hoy estamos viendo la política desde la teología. Es un cambio, es un cambio que puede traer novedades políticas de todo tipo y novedades teológicas, por eso acentué esto que me parece una novedad teológica en el Papa. Nunca escuché ninguno de mis amigos sacerdotes que haya que perdonar de antemano, ni aún los sacerdotes que empuñaron las armas en los años 60. Nunca escuché que dijeran eso, por eso es un decir que disputa la lengua de la globalización que es la lengua de los medios de comunicación. Y voy a decir con qué otra lengua se está disputando y no solo el Papa, porque yo creo que yo entablo con el Papa, voy a decir, es una herejía tremenda, un diálogo igualitario. El Papa está en mí bajo la forma de un diálogo igualitario, eso quiero decirlo. Está de esa manera. No podría estar de otra manera, porque si estuviera de otra manera, pero debería algo que reconozco en mí como parte de aquella tradición política que sigue obrando en mí. Y de aquella tradición de respeto por lo sagrado que también sigue obrando en mí. Y de aquella tradición de aceptar todas las novedades políticas, sentimentales, amorosas, de la tradición de la comedia, de la tragedia o del romanticismo que siempre he aceptado. Por eso lo siento como parte de un formidable diálogo. Y ese sentir es un sentir que tiene un profundo respecto hacia la teología política vista desde la política. Ese es mi caso, pero me sirve para, no para abonearme ni para primerear a nadie, sino para imaginar que hoy, en el mundo contemporáneo, el modo en que se trabaja en un call center, que es un modo de explotación novedoso y que nos permitiría revisar los viejos papeles que hemos leído cuando éramos jóvenes. El trabajo alienado de Marx. No lo leí más. ¿Por qué no volverlo a leer? Es una de las formas del trabajo alienado más escandalosas. ¿Por qué es trabajo? No es los millones de desocupados que hay en el mundo, los millones de sin techo, los que sufren más. Pero es una forma del sufrir, es una forma de la alienación. Es decir, estoy construyendo una entidad que surge de mí, pero me desplaza de mi liberación y construye un otro que me oprime. Pero a través de la lengua, a través de un instituto que es la lengua, que es la conversación entendida como mercancía. Esa es la metáfora del flujo financiero. Así opera el flujo financiero. Así operan los fondos buitres. Operan bajo esa metáfora conversacional con el auxilio de otro tipo de fondos, que son los fondos jurídicos. Son fondos también. Ahí también hay movimientos vertiginosos de circulación que equivale a la mercancía. La circulación jurídica, por eso no tiene las Cortes Supremas, no tienen más la última palabra. E incluso un presidente de la Corte Suprema se olvida si un caso fue cosa juzgada o no. Pero eso no ocurre porque se ha distraído. Es porque hay una disputa a escala de la humanidad por quien tiene la última palabra. Y en esa disputa estamos todos nosotros y también el Papa. Y esa disputa es en gran medida con los medios de comunicación. Cuando hicimos la ley de comunicación, la ley de servicios audiovisuales, tuvimos muy poco en cuenta esta cuestión de que era una disputa por lo que en la gran tradición filosófica se llamó la determinación en última instancia. En la tradición teológica esa determinación en última instancia es aquel que primerea, aquel Dios que está en su omnisciencia, eso lo valora totalmente, la creación de esa omnisciencia, pero los medios de comunicación tienen un cierto tipo de omnisciencia que tiene una ventaja respecto a la omnisciencia divina, ni saben que la tienen, ni les interesa tenerla, entonces es mucho peor la manera en que la tienen que aquellos que sí les interesaría tenerla. Ese tipo de omnisciencia es un call center gigantesco que ocupa las horas y las horas y las horas de millones y millones de personas y contribuye en gran medida a oscurecer y establecer el cono de sombra en todas las áreas que vemos como disponibles para la emancipación. Esto quiere decir que los medios de comunicación son una nueva forma diabólica, ya que estamos en el terreno teológico. No, no es así, no es así, pero también no solo tienen el modelo un call center, sino tienen un modelo financiero. El modo en que circula la información y por eso hay una teoría que se llama la información que es la etapa superior de la teoría del imperialismo, la teoría de la información. La teoría de la información presupone ese mismo tipo de circulación de la palabra por la cual se producen varios procedimientos en el lenguaje. Uno es que se levantan todos los tabiques que había antes en la conversación tradicional, la conversación burguesa. Había ciertas cosas que no podían decirse, uno no hablaba igual en un casamiento que en una misa o que en un partido de bochas y había palabras prohibidas, había cierta autocensura. El mercado comunicacional ha levantado todos esos tabiques, eran membranas necesarias a la lengua de cualquier país. Esas membranas se han levantado y a favor de ese modo de sacar esas mamparas que nos aconsejaban no hablar como en la cancha de fútbol cuando íbamos a misa y viceversa. Esas mamparas y ese efecto está en la lengua del Papa también, al levantarse, es el mercado que las levanta diciendo que enmascarándose de democrático y luchando contra las anteriores torpes censuras como las que lamentablemente hubo en la Argentina que censuraban malas palabras, escenas sexuales. Bueno, ese tipo de abominable censura que hubo en la Argentina hacia obras de arte hoy es una pseudo-democratización de la lengua que pone la lengua en un lugar privilegiado para domesticar a la política, para domesticar a la idea de lo sagrado, para domesticar a los partidos políticos, para domesticar la herencia de los grandes textos, para decir cuál es el nivel a partir del cual se puede entender o dejar de entender alguna cosa. El trazado de esa línea no lo tenemos claro, sale de los gerentes de contenido de miles y miles y miles de horas de transmisión de la globalización porque la globalización transmite y nos transmite y somos transmitidos por ella, no somos solamente los que la aceptamos o la escuchamos, somos los que la producimos porque hoy no sabemos si nuestra forma de constituirnos como sujetos de la lengua es producto del modo en que la teoría de la información actúa dominando el horizonte filosófico de los gerentes de programación o es a la inversa que tienen razón de eso, es decir, no hablemos de esta otra manera porque si no no se nos va a entender. Frente a esto se levanta la teoría de la emancipación, frente a esta achatura y frente a este desvío del poder de la palabra es que se yerga ante nosotros la propuesta de una emancipación que antes que nada reconoce en su forma de hablar la pregunta de si en ella habría un obstáculo o no para poder liberarnos y liberar a otros. Por lo tanto este teatro Cervantes también al escuchar de este modo todas las palabras que aquí se han escuchado de los más diversos pensamientos que provienen de militancias anteriores todos las hemos hecho todos discutimos con nosotros mismos todos nos enfrentamos al problema de las armas habiéndolo resuelto de una manera u otra todos nos enfrentamos al problema de la fe todos nos enfrentamos al problema de la creencia todos estamos debatiendo en términos teológicos políticos hoy lo querramos o no por eso es tan importante la discusión que creo que se dio en esta mesa y todos los que estamos aquí estamos con el corazón abierto hacia la idea de emancipación porque la emancipación es una sospecha no es un programa político es una intuición es una cartilla medio escribir lo digo de otra manera más pobre en relación a la gran definición que dio Jorge es decir es algo que deseamos que ocurra y que puede no ocurrir y que en términos comunitarios tomo nuevamente las palabras de Leonardo puede ocurrir en un momento que forme parte de nuestro recuerdo este momento este teatro esta organización que se ha dado acá todas las palabras que se escucharon y el recuerdo tiene valor emancipatorio haber recordado que alguna vez leímos el trabajo alienado de Carlos Marx y que no lo leímos más no se da más en la facultad y yo digo lo recordé hoy ¿por qué lo recordé hoy? porque la emancipación es una forma de recuerdo de los grandes textos que escribió la humanidad y son todos grandes textos este grandioso el trabajo alienado es un trabajo en el fondo sobre la locura y no lo supimos ver en su momento es un trabajo sobre lo que nos quitan y no solo en términos de trabajo en términos de pensamiento en términos de existencia por eso en la historia argentina la tradición religiosa tuvo tantas expresiones de gran interés tuvo tantas expresiones que la vincularon al existencialismo Hernán Benítez era un cura existencialista fue el confesor de Baperón era un lector de un amuno de Kierkegaard el cura con el que debate Bolívar es un debate interesantísimo el cura mexicano Francisco de Paula Teresa Mier si lo pronuncio bien era un cura que había inventado una teología para México y que muchos consideran el autor de la independencia mexicana al imaginar un profeta que había predicado el cristianismo en México antes que en Europa y ahí en México discutir todo esto es mucho más difícil Bolívar cuando percibe que hay un intento emancipatorio en las palabras en el famoso sermón que da en la Catedral de México el padre Francisco de Paula ese era un actor argentino Fray Servando Teresa de Paula Mier ese es el verdadero nombre hay una gran avenida hoy en la Ciudad de México bueno era un filólogo era un retórico y hace un sermón con el cual en la Argentina no hubo eso tal las proclama de Mariano Moreno no hubo un sermón como inicio de la independencia en México hay un sermón en una iglesia con un cura que después va preso por ese sermón y lo apresan en Londres Bolívar lo tiene bien en cuenta y tanto lo tiene en cuenta que hace echando un poco agua a mi molino en Bolívar hay una una tradición mística que se la da por partes iguales en la ilustración y el romanticismo y sobre todo su gran maestro Simón Rodríguez el juramento del monte no me acuerdo ahora es un juramento místico el juramento de la liberación de América en 1805 y dice pero con con lo de el sacerdote Francisco de Paula Mier no porque creo que desvariaba o sea el sacerdote al que se le puede atribuir en buena parte la conciencia independentista de México Bolívar creía que desvariaba por eso es la carta de Jamaica lo dice quienes se interesen por la carta de Jamaica que es un precioso documento tanto como el trabajo alienado de Marx y son dos preciosos documentos que juntan a estos dos grandiosos personajes que son casi contemporáneos Bolívar como haré antes pero Marx escribe sobre Bolívar y lo escribe de un modo no injurioso pero si muy cuestionador eso lo sabrán y eso origina una polémica de gran actualidad y esa polémica es la siguiente Marx dice Bolívar es un bonapartista que define la cuestión social desde el Estado por lo tanto no moviliza la sociedad y le entrega otros atributos poco recomendables es un general que gana batallas gracias a generales europeos etc muchos años después toda la izquierda latinoamericana levantó esa acusación era una acusación para conciliar el marxismo nuevamente con su beta latinoamericanista y Bolívar aparecía con los esplendores que correspondían a un jefe revolucionario y Marx aparecía como habiendo cometido un error esa es mi opinión también eso parece ser un asunto aclarado en el infinito debate entre latinoamericanismo y europeísmo que abarca a todos abarca diría más al marxismo que la iglesia debido a la tradición jesuítica de la iglesia al traducir los idiomas originarios eso también hay que decirlo pero el vicepresidente de Bolivia sorprendentemente en su gran libro que se llama La potencia plebeya dice no señores Marx tenía razón así no se hacen las revoluciones como quería Bolívar el texto que escribe Marx o de Bolívar es aceptable dice hace pocos años no sé si lo volverá a decir ahora y no sé si está acá en la sala si me equivoco le pido como monseñor que me disculpe pero es muy interesante es muy interesante que efectivamente Bolívar aparezca como sujeto de interpretación que es lo que nos puede permitir y a mí me va a permitir terminar esta charla que no pasó de una rememoración de viejos textos y del intento de decir que es autoemancipatoria uno se emancipa ajustando cuentas con los textos que leyó en su pasado o antes de ayer que me permite decir que Bolívar es un mucho más que San Martín San Martín lo tenemos más interpretado San Martín que es de la tradición ilustrada un gran lector de Diderot más que la mazón como todo el mundo sabe la mazonería influyó notoriamente en la historia argentina y bien nos vendría un debate al estilo del que Monseñor Franceschi tuvo con Lisandro la Torre en los años 30 que fue un gran debate sobre la encarnadura histórica de la Biblia bien nos vendría hoy un debate de ese tipo bueno Bolívar lo interpretó todo el mundo histórico político venezolano en los años 30 hasta tuvo una interpretación fascistoide por historiadores que mandó Mussolini a Caracas puesto que la gobernaba un presidente el presidente Gómez que era alguien partidario de Mussolini bueno el Bolívar que fue reinterpretado finalmente por el presidente Chávez ese Bolívar está en peligro están en peligro muchas de nuestras reinterpretaciones y la amenaza de Estados Unidos sobre Venezuela hay que ponerla en algún lugar específico también de cómo circulan las palabras cuando son amenazantes cómo circulan las finanzas cuando son amenazantes cuando circulan las ciencias jurídicas cuando son amenazantes porque todas ellas también han perdido los tabiques que las diferenciaban cuando escuchamos un locutor que nos pide que hablemos en tres segundos algo que precisaría una argumentación estricta y más extensa está de algún modo aplicando metáforas financieras al lenguaje y cuando el señor Paul Singer está amenazando a la Argentina está aplicando metáforas lingüístico-jurídicas a las finanzas ese es el mundo retórico en el que vivimos y también ocurre y por eso digo que voy a repetir las palabras de Diego Tatian tocando a Bolívar como lo están tocando y tocando a Venezuela están tocando a nuestra lengua a nuestra lengua emancipatoria eso lo tenemos que tener bien presente por eso no podemos permitirnos distracciones en nuestra lengua política porque también a través de nuestras distracciones en la lengua política están tocando a Venezuela que es tocarnos a la manera es tocar la manera en que hablamos bueno se me perdió en alguno de los témpanos de la memoria aquello que iba a decir para terminar voy a decir ahora para ser favorecido con mayores perdones esta oración laica bueno muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por haber escuchado estas intervenciones muchas gracias a los cuatro grandísimos que han intervenido quiero agradecer una vez más a Ricardo Foster y a Homero Concurat no sé cuánto tendrá esto de rating pero creo que hemos participado todos de un día histórico y recién estamos comenzando muchas gracias antes de que cierren quiero compartir con ustedes una actividad de la cual hablaba Leonardo Boff de las movilizaciones el día de hoy en Brasil en diferentes ciudades tenemos algunas fotografías que vamos a compartir porque uno de los referentes del MST Dile dijo no vamos a permitir un golpe en nuestro país y la movilización tendremos la fotografía el día de hoy no es solamente una marcha en apoyo a Dilma Rousseff quien acaba de asumir hace meses nada más sino que es más allá de Dilma Rousseff es en defensa de la democracia en defensa de las conquistas y del orden que afecta a todo el país espero que tengamos la fotografía ¿sí? ¿tenemos las fotos? ah perdón no las veía ahí está bueno tenemos algunas de las fotos y las movilizaciones tal como habían sido anunciadas se multiplicaron en diferentes ciudades recordemos que esto se convocó porque el domingo la movilización de la oposición y de los grandes medios es para que renuncie la presidenta hoy hicieron una demostración de fuerza a los colectivos las agrupaciones sociales los colectivos políticos los campesinos y todos allí así que quería compartir esas imágenes con todos ustedes en esta mesa cerramos la actividad y los convocamos para mañana a las 11 de la mañana vamos a tener entre una de las mesas habla de la nueva generación va a estar entre otros el ministro Axel Kicillof Camila Vallejos bueno muchos referentes van a estar aquí recuerden a las 11 la primera actividad tienen todas las herramientas para estar conectados y visiten la página foros.cultura.gov.ar para conocer detalles de quienes van a participar muchas gracias y así cerramos la segunda jornada del Foro Internacional Emancipación e Igualdad